Que el Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a la cinta del día martes. Hoy, martes 26 de diciembre de 2023, estaremos escuchando el mensaje, la señal, que fue predicado el 1 de septiembre de 1963 por nuestro hermano William Mario Brannan. Y también saludar a la comunidad hispanohablante y también para todos aquellos que nos escuchan en Estados Unidos, today we'll be listening to the tape, The Token. The Token was preached on September the 1st, 1963. Así que vamos a comenzar y como siempre escucharemos una alabanza. Esta es en una cruz y luego viene el mensaje. Que sea de una gran bendición y que Dios les bendiga. Chalo. Chau. 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 El Padre es Dios para traer salvación y sanidad Pasó tres golpes sin piedad, sufrió hasta morir Vuelvo a mí, vuelvo a mí No tenía que hacerlo, tenía que sufrir Vuelvo a mí, vuelvo a mí No tenía que hacerlo, venía a sufrir Vuelvo a mí, vuelvo a mí En la cruz Jesús murió Vuelvo a mí, vuelvo a mí En la cruz Jesús murió Y por la cruz vino en Jesús, su vida dio por mí No tanto tiempo de portar para vencer en paz Y padeció para traer salvación y sanidad Pasó tres golpes sin piedad, sufrió hasta morir Vuelvo a mí, vuelvo a mí, vuelvo a mí No tenía que hacerlo, venía a sufrir Fue por mí, fue por mí No tenía que hacerlo, tenía sufrir Fue por mí, fue por mí En la cruz Jesús murió Fue por mí, fue por mí Fue por mí, fue por mí, fue por mí Fue por mí, fue por mí, fue por mí Fue por mí, fue por mí Fue por mí, fue por mí Fue por mí, fue por mí, fue por mí Fue por mí, fue por mí, fue por mí ¡Qué bueno! Ahora, en la Biblia, pues normalmente ellos tienen tales cosas como el bautismo de niños, nosotros no creemos en bautizar a los niños, porque ellos aún no han pecado, porque no tienen suficiente edad, pero nosotros creemos en dedicar los niños al Señor. Ahora, el anciano y yo impondremos manos sobre la pequeña bebé, Jenny, dice usted. Jennifer, muy bien. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, en esta mañana traemos esta pequeña llamada Jennifer a ti. La madre y sus seres queridos la han traído de muy lejos para ser dedicada al Señor. Sabemos que tú pusiste las manos sobre tales pequeñitos en tus días y dijiste, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino del cielo. La entregamos ahora a ti, para una vida de servicio, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el nombre de la otra pequeña? Connie Lynn. Muy bien. Pequeña Connie. Me haces, tú me haces sentirme pequeño. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Oh, me temo que eso no funcionará, mamá. Muy bien. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, la madre nos trae esta pequeña Connie en esta mañana, en servicio de dedicación para el Todopoderoso. Tú le diste a ella esta niña para criar, y ella la trae a ti, junto con su hermanita. Yo oro, Padre Celestial, que tú seas misericordioso. Bendice a la familia. Bendice a la niña. A medida que imponemos las manos sobre ella, en el nombre de Jesucristo, te la entregamos para una vida de servicio. Amén. Dios la bendiga, y a sus niñas. Vaya, ahora tenemos bastantes bebés. ¿Cuál es el nombre del niño? Joel Watson. Joel Lee Watson. Qué buen muchacho. Grandes ojos azules. Vaya, ¿de dónde son ustedes? De Georgia. De Georgia. Pensé que eran del sur, pero no sabía. Oh, sí. Oh, hola. Este es un buen muchachito de Georgia. ¿No es así? Muy bien. Sí, señor. Está muy bien. Vaya, y también sabe hablar. ¿No es así? Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, traemos este precioso pequeñito, mientras la madre y el padre están de pie aquí en respeto a su unión. Tú les has dado a este pequeñito para criar, y ellos están trayéndolo nuevamente a ti. ¿Qué tan, tan bella escena sería esta, como Ana, de la antigüedad, que pidió por un hijo? Y Dios le concedió el hijo, y ella lo trajo nuevamente al templo de Dios en dedicación. Concede, señor, que este niño sea tu siervo, que el padre y la madre sean bendecidos y tengan salud y fortaleza para criarlo, y que viva una vida larga y feliz, y sea siervo tuyo. Te lo entregamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Seas bendecido. Y fórmenlo en un buen hombre. Tal vez otro por oferta, como Samuel. Ahora, aquí hay dos pequeñitos preciosos. Vaya, ¿tres de ellos? Pues esa es la familia entera. ¿Cuál es tu nombre? Michael. ¿Y el tuyo es? ¿Qué buenos nombres? ¿Y el tuyo? Deborah. Eso está muy bien. Michael y Paul y Deborah. Ahora, ¿y cuál es su apellido? ¿Eles? Pues esta es una familia muy bonita. ¿Saben cuando veo pequeñitos así? Siempre me remonta a cuando yo era un niño. Y ahora el viejo dicho es, ustedes lo conocen, ellos le pisotean ahora sus pies y más tarde el corazón. Pero yo no creo que sea así cuando los dedicamos al Señor. Nosotros tenemos aquí una responsabilidad, y Dios los ha puesto en manos de usted. Él hizo una predicadora de usted. Yo siempre he hablado acerca de las mujeres predicadoras, ustedes lo saben. Pero toda madre es una predicadora. Aquí está su congregación. ¿Lo ven? Es criar a esos pequeñitos correctamente mientras papá está trabajando. Y usted tiene una responsabilidad. Dios los bendiga a los dos. Tienen una familia muy fina. Nuestro Padre Celestial, venimos con el pequeño Michael, parece el primogénito, y ponemos sobre él nuestras manos en dedicación a Jesucristo. Su familia trae los pequeñitos porque tú los pusiste bajo su cuidado. Y ellos saben que son insuficientes sin tu ayuda. Por lo tanto, ellos traen su familia para dedicarla. Ahora entrego aquí al pequeño Michael, a ti, para una vida de servicio en el nombre de Jesucristo. Así mismo, ponemos manos sobre el pequeño Paul y dedicamos su vida a Jesucristo para una vida de servicio para la gloria de Dios. Y sobre la pequeña Débora, ponemos manos sobre ella, Padre, en dedicación, conmemoración de Jesucristo, quien puso sus manos sobre niños, diciendo, «Dejadles venir a mí, no se los impidáis». Que la vida de esta pequeña sea bendita en el reino de Dios. Bendice al Padre y a la Madre, y que ellos vivan largas vidas felices, para ver sus hijos en servicio para Dios. Pedimos esta bendición para la gloria de Dios, dedicándolos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Te bendiga a ti. Ustedes son una linda familia. Sí. ¿Saben lo que pienso? Las niñas son más bonitas hoy que cuando yo era un niño. Sí, señor. Qué ojos tan grandes y bonitos. ¿Cuál es el nombre de ella? Johanna. ¿Y su apellido es? Blair. Johanna Blair. Ustedes mirando hacia allá, ¿no es ella bonita? Sí, señor. ¿Cómo estás, Johanna? ¿Y cómo estás, Johanna? Un poco tímida, Johanna. Un poco tímida. Una preciosa pequeñita. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, esta familia de los Blair, ha recibido este regalo a su unión, esta pequeña Johanna. Y nosotros sabemos que los días son malos, cuando Satanás está a la mano para acechar, especialmente a estas niñas pequeñas. Y ellos saben que son insuficientes para crearla correctamente. Y ellos quieren que sea criada correctamente y que sea sierva para ti. Y ellos están criando esta pequeña para honrarte a ti. Y ahora ellos la traen en dedicación a ti. Ponemos sobre ella nuestras manos, en el nombre de Jesucristo, mientras dedicamos a la pequeña Johanna Blair, para el reino de Dios, para la gloria de Dios. Amén. Se ha bendecido, hermano Blair. El Señor le acompaña. Buenos días, Señor. Qué buen muchacho es este. Oye, ¿cómo estás? Pues vaya, te ves mejor si te volteas hacia este lado. Sí, Señor. Tienes una bonita cabecita y un rostro que la complementa. ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Daniel Mark. ¿Cuál es su apellido? Cardon. Cardon. Daniel Mark Cardon. ¿Es de los alrededores, hermano Cardon? Sí, Señor. ¿De dónde es usted? Del estado de Nueva York. Un yankee. ¿No es así? Pues ese es un gran estado. Tengo parientes que viven ahí. Mi tío vive en Plattsburgh. Oh, me he divertido mucho en Nueva York. Voy para allá en mi próxima reunión, a la ciudad de Nueva York, a la iglesia de piedra ahí. Muy bien. Ahora, ¿usted dice que su nombre es Mark? Daniel Mark, un hermoso niño. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, traemos a ti este pequeño Daniel Mark para dedicación de su vida, que ha sido puesta en las manos del padre y de la madre para criar este pequeño en el temor de Dios. Y ellos saben que son insuficientes y por eso lo traen a ti, Señor, para que tú bendigas su vida. Y ahora sabemos que el día en el que vivimos es malo. Vemos a estos pequeñitos. Nosotros no sabemos lo que mañana nos traerá. Pero lo que sea, los confiamos en tu mano. Nosotros ponemos manos sobre este niño y dedicamos su vida a ti para una vida de servicio en el reino de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Él es un niño hermoso. Y seas bendecido, pequeño Mark. Eso es maravilloso. Gracias, hermana. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo, que se oró por ustedes el domingo pasado, que sienten los resultados y sienten que han sido sanos? Levanten las manos todos aquellos por los cuales se oró. Oh, vaya. Miren eso. Casi todos ellos. Sí, Señor. Yo también. Solo quiero permanecer sentado escuchándolos. Vean, algo está ocurriendo, lo cual les contaré más adelante. Así que ahora, vean, eso es glorioso y maravilloso. Y si nosotros hablaremos de eso en alguna otra reunión, ustedes saben, en alguna ocasión. Está apenas empezando a suceder y estamos muy agradecidos por eso. He estado en Kentucky, como hago cada año que viajo allá. Algunos de mis amigos están allá. Y no es enteramente para la cacería de ardillas. Y ustedes lo saben. ¿Ven? Así que estamos teniendo un tiempo glorioso y estamos agradecidos con el Señor. Debo marcharme ahora. Debo regresar a casa después de esta reunión. Y entonces estaremos, luego volveré por aquí después de un tiempo, viajando hacia Nueva York para una reunión. Y si tenemos la oportunidad de parar por unos días, pues nos daría gusto tener otra reunión aquí en el tabernáculo. Y después tengo que regresar camino a Shreveport. Y después regresamos a casa y es nuestra intención estar aquí durante los días festivos, el Señor mediante, volviendo con la familia. Y luego, y luego quiero, luego viene mi reunión en Phoenix en enero. Ahí es la reunión anual para los hombres cristianos de negocio. Y como una semana o diez días antes, trataré de alquilar ese gran... Es de la gente del nombre de Jesús. Solía ser que el hermano García, el hermano hispano ahí, él tenía un lugar maravillosamente amplio. Ellos acaban de construirlo. Tiene cubo para varios miles de personas. Es nuevo. Y su congregación es muy pequeña. Ellos me dijeron que podía alquilarlo cuando quisiera. En lugar de hacer un recorrido pasando por el valle de iglesia en iglesia, creo que me concentraré en una sola gran reunión unida, ¿ven ustedes? Para así tenerlo ahí. Y entonces podremos alquilar el templo. Vamos ahora para ver si es posible. Y luego tener la convención de hombres cristianos de negocio. Luego, hasta que lo del extranjero se arregle, vamos a intentar establecer reuniones por el sur, para enero y febrero y marzo, por las tierras del sur. Y después, después ir, porque si empezamos ahora y entramos a la África, vean, este tiempo de Navidad para ellos es el 4 de julio. Vean, es lluvioso y mal tiempo y no se puede entrar ahí en ese tiempo. Así que el mejor tiempo para entrar ahí es un poco más adelante. Y entonces queremos empezar, si podemos, en Noruega y venir bajando por el mundo y entrar al África para terminar por ahí, el Señor mediante. Pero pues, oren por nosotros y nosotros les amamos, y ustedes saben eso. Así que estamos esperando en excedente abundancia más de lo que nosotros pudiéramos hacer o tan siquiera imaginarnos que el Señor podría hacer. Y nosotros creemos esta noche que habrá un gran servicio de sanidad. Yo creo que habrá un, yo no hablaré sino un poquito, porque tenemos la Santa Cena esta noche. Y será como por 20 o 30 minutos y después tendremos la línea de oración. Y entonces, inmediatamente después tendremos la Santa Cena. Y ustedes están bienvenidos a permanecer con nosotros. Nos daría gusto. No tenemos una Santa Cena cerrada. Es para todo creyente. Todo creyente. Y antes de leer la Escritura, ¿podríamos inclinar nuestros rostros por un momento? Le pediré a mi buen amigo, al hermano Lee Bale, si nos dirige en oración para que Dios bendiga su palabra. Hermano Bale, ¿lo haría por nosotros? Señor, Padre, me he come to you just one more time. We have one request, and that is, my God, that you help us to receive the word this morning, open by the servant of God that you have sent, knowing, Lord, that he can say to us, as Paul said, what came the word of God, how will he retain the word of God to you? We believe this morning, Lord, not exalting any man above his position, but surely we can recognize that the word of God is coming unto us this morning. I pray one, Lord, and believe all of us want to hear and receive the word of God. Amen. In such a way, Lord, that there just won't be a knowledge added to us, but it will be light and power to magnify Jesus Christ, who is our light. May he be our eternal joy. May he be everything, and in his person the Holy Spirit be in us and then through us unto a lost and dying world. Amen, Lord. Grant us this this morning, we pray Jesus, and I serve the old God in us. We shall therefore glorify it if we have not done so before. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Concédele, Señor. Concédele, Señor. Sí, Señor. Amén. Ahora, solemnemente y en reverencia abordamos la palabra. Ahora, deseo leer en esta mañana de Éxodo, el capítulo 12, y empezando en el versículo 12, incluyendo el versículo 12 y 13. Y escuchen atentamente ahora. Y entonces, antes de la Santa Cena esta noche, lean el capítulo 12 de Éxodo, el capítulo entero. Porque precisamente aquí en el versículo 11 está la preparación para la jornada y la Santa Cena antes de la jornada. Y queremos abordar esto ahora con suma reverencia. Ahora, el versículo 12 del capítulo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Que el Señor bendiga su santa palabra. Ahora, quiero tomar un texto de allí, una sola palabrita de cinco letras. Señal. Señal. Deseo hablar de esa palabra, o enseñar la lección dominical, basado en la palabra señal. La Biblia nos dice aquí, y la sangre os será por señal. Y nosotros queremos tomar la palabra señal. Ahora, no sabemos, yo vigilo el reloj, y cuando sea la hora, pues tengo aquí, yo tengo muchas, muchas escrituras apuntadas aquí. Y para no, y sabiendo que no estaré con ustedes por un tiempo, ¿y cómo sabemos si esta no es la última vez que algunos de nosotros jamás nos reunamos? Así que intentemos abordar esto en la forma más reverente. Yo sé que es difícil, el Señor nos ha concedido una mañana muy agradable afuera para este servicio, sencillamente agradable. Y procuremos concentrarnos ahora en todo lo que se diga, para que así, si hay algo ahí que el Señor quisiera que ustedes sepan, que les sea proporcionado. Y no nos paramos aquí solamente para ser vistos. No vinimos aquí solo para que otros vean la clase de ropa que lucimos. Venimos aquí con un solo propósito. Como oró nuestro hermano en la oración, estamos aquí para oír la palabra, la palabra viniendo a nosotros. Esto es lo que queremos, porque eso es lo único que va a significar algo para nosotros, lo único que será útil, lo único que nos será de ayuda. Y somos una raza moribunda. Todo ser humano está rumbo a la eternidad. Y entonces tenemos este tiempo de existencia para tomar nuestra decisión por cuál rumbo iremos. Y el camino está ante nosotros. Podemos tomar cualquier lado que nos guste. Es de esa manera que Él puso a Adán y a Eva, y es la manera que Él nos pone a nosotros. Debemos recordar que no importa lo que hagamos, y cuán próspero lleguemos a ser en la vida, sin Cristo lo hemos perdido todo por completo. Así que si Él, después, si Él lo es todo que se pueda esperar, entonces seríamos la gente más necia en no aceptarlo, y no estimarlo. Y no solo aceptarlo, sino que usted ha llegado a algo mucho más que eso. Después que usted lo tiene, no lo tome para ponerlo en la repisa, es para ser puesto por obra. Es como ir con el médico para obtener medicina, y luego dejarla en la repisa. Si usted va y obtiene la medicina, tómese la medicina. Si hay alguna enfermedad molestándole, y este remedio es para ayudarle, entonces tómese lo que Él le da, y en la manera exacta en que Él indica que se tome. Porque a veces solamente unos minutos hace una gran diferencia en cómo usted la suministre. Y como sabemos, pero en este caso hoy, en solo un momento, en cuanto a su decisión, podría determinar su destino eterno. Tómela exactamente como Él se la entrega. Una señal, y la sangre os será por señal. Ahora, ¿qué es primeramente una señal? Es una palabra que comúnmente usamos entre nosotros, la gente de habla inglés, especialmente aquí en América. Una señal es, realmente el diccionario dice que una señal es una muestra, es un comprobante de que el precio del pasaje ha sido pagado. Ven, que la tarija o el precio, un precio requerido ha sido pagado, como el pasaje en un ferrocarril, o el pasaje de una compañía de autobús. Usted entra y compra su pasaje, y después le dan una señal como comprobante. Y esa señal no puede ser usada en ninguna otra parte, sino con esa compañía ferrocarrilera. Y es una señal para la compañía de ferrocarril, que usted ha pagado su pasaje. Es una señal, y usted no puede usarla en otra cosa. No es válida en otra compañía de transporte. Eso es válido únicamente en esa compañía. Y es una señal. Ahora, acá abajo, en donde estamos hablando, donde empezamos, es Dios diciéndole a Israel, la sangre del cordero es una señal para ustedes. El cordero inmolado por Israel fue la señal requerida por Jehová. Tenía que ser la sangre. Dios hizo una señal y la dio a Israel. Y ninguna otra señal funcionaría. Ven, no sería reconocida. Para el mundo, es una gran necedad, pero para Dios es la única manera. Lo único que Él requiere es esa señal. Eso tiene que estar presente. Y usted no puede obtener la señal hasta no haber pagado el precio. Entonces usted posee la señal que le da a usted el privilegio de un pasaje libre. Yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Qué tiempo, qué privilegio saber que uno lleva por dentro el pasaje. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Eso es lo único que Él reconocerá. No hay otra cosa que pueda ocupar su lugar. No hay un sustituto, ninguna denominación, ninguna otra cosa. Se requiere eso. Dios dijo, únicamente eso veré yo. No importó lo justo que ellos fueran, qué tan buenos eran, ni la educación que tenían, o cómo vestían, la señal era lo único. Cuando yo vea la señal, pasaré de vosotros. La sangre era la señal que el requerimiento de Jehová había sido cumplido, de que había sido llevado a cabo. La sangre estaba como la señal. La sangre era la señal. Ven, la vida que Dios había dicho que el día que de Él comieres, ese día morirás. Y hubo un sustituto, una vida tomada en lugar de la vida del creyente. Dios, en misericordia, aceptó un sustituto por la vida de la persona contaminada. Cuando su hijo se contaminó con pecado, al no creer la palabra, entonces Dios, rico en misericordia, hizo un sustituto. Y eso era que algo tenía que morir en su lugar. Ninguna otra cosa podía funcionar. Por eso fue que las manzanas y melocotones y demás cosas de Caín no funcionaron. Tenía que ser una vida que tuviera sangre. Y la vida había salido del sacrificio, y ahora la sangre era la señal de que el mandato de Dios había sido llevado a cabo. Ahora, ¿qué requirió Dios? La vida. Y la sangre mostraba que una vida había tenido que desaparecer. Así que la sangre era la señal que la vida había sido sacrificada, que algo había muerto, el requerimiento de Dios. Que una vida había sido sacrificada y que la sangre había sido derramada. Y la sangre representaba la señal de que una vida había desaparecido. La vida del animal a cual Dios había dicho debía ser tomada. Era la sangre representando la señal. ¿Veis? El creyente que adoraba era identificado con su sacrificio por la señal. No quiero permanecer mucho tiempo en estas citas cortas, pero se podría tomar un servicio entero en una de ellas. Pero quiero detenerme aquí un momento para expresar que el creyente tenía que ser identificado con su sacrificio. Ven, no era solo un sacrificio y ofrecido en cualquier lugar allá donde él lo había ofrecido, sino que él tenía que ser identificado en él. Con toda sinceridad, primero él tenía que ponerle las manos encima para así identificarse con su sacrificio. Y luego la sangre era puesta donde él podía pararse debajo de la sangre. La sangre tenía que estar sobre él. Y esa era la señal de que él se había identificado culpable y había probado que un sustituto inocente había tomado su lugar. ¡Qué cuadro tan hermoso! ¡Oh, un redimido! ¿Ven? La justicia se había cumplido y el requisito de la santa justicia de Dios había sido cumplido. Y Dios dijo, ahora demandaré tu vida. Y después, cuando la vida hubo pecado, entonces un sustituto inocente ocupó su lugar. Y era una bestia de sangre, no una manzana o un melocotón. Eso debiera aclarar absolutamente la simienta de la serpiente para todos, de que fue sangre. Y esta sangre, la cual no podía derramarse de la fruta, salió de un sustituto inocente. La vida había sido ofrecida en su lugar. Y la sangre era el símbolo que la bestia había muerto y que la sangre había sido derramada. Y el adorador, aplicando la sangre sobre sí mismo, mostraba que él se estaba identificando en la redención. Porque se estaba identificando con él el sacrificio. Conectándose él mismo con el sacrificio y la sangre representaba la señal. ¡Qué maravilloso! ¿Qué cuadro? Es exactamente un tipo perfecto de Cristo. El creyente hoy, parado bajo la sangre derramada, identificado con el sacrificio. Tan perfecto como puede ser. Y como Cristo, no siendo un animal. Vean, el animal moría, pero era lo más inocente que tenemos, me supongo, sería el animal, el cordero. Cuando Dios quiso identificar a Jesucristo, él le identificó como un cordero. Y cuando él mismo quiso identificarse, lo hizo como un ave, una paloma. Y la paloma es la más inocente y la más limpia de todas las aves. Y el cordero es el animal más inocente y puro entre toda la vida animal. Entonces ustedes pueden ver, Jesús fue bautizado por Juan. Y la Biblia dice, y él vio el Espíritu de Dios como una paloma descendiendo sobre él. Por eso, si hubiera sido un, si hubiera sido un lobo, o si hubiera sido cualquier otro animal, la naturaleza de la paloma no hubiera podido mezclarse con la naturaleza del lobo. Ni tampoco la naturaleza de la paloma mezclarse con la naturaleza de cualquier otro animal, sino el cordero. Y esas dos naturalezas se unieron. Y entonces podían estar de acuerdo la una con la otra. Ahora ven ustedes la predestinación. Era un cordero cuando llegó ahí. Ven, ven. Fue un cordero cuando fue traído. Ya era un cordero. Él nació cordero. Él fue criado como cordero. Ven. Y por eso, esa es la única clase de espíritu genuino que puede recibir la palabra. Que puede recibir a Cristo. Los demás hacen el esfuerzo. Se esfuerzan en obtenerlo. Y ponen el Espíritu de Dios sobre un lobo. Ven. Enojados. Malos. Malintencionados. Él no permanecerá ahí. El Espíritu Santo sencillamente levanta vuelo inmediatamente. Él no lo hará. Que si esa paloma hubiese descendido y en vez de ser un cordero allí, hubiera sido algún otro animal. Hubiera levantado vuelo rápidamente y hubiera regresado. Ven. Pero cuando halló aquella naturaleza con la cual podía mezclarse, sencillamente llegó a ser uno. Y entonces la paloma guió al cordero. Y noten, guió el cordero al matadero. Ahora, el cordero fue obediente a la paloma. Ven. Sin importar a dónde le guiara, él estaba dispuesto a ir. Me pregunto hoy, cuando Dios nos guía hacia una vida de completa rendición y servicio a Él, me pongo a pensar si a veces nuestro espíritu no se pone rebelde, como mostrando si acaso seremos corderos. Ven. Ven. Un cordero es obediente. Un cordero se autosacrifica. Él no quita. No reclama lo suyo. Puede entregarlo todo y se le trasquile la lana. Eso es todo lo que posee. Y no, no se queja. Simplemente sacrifica todo lo que posee. Ese es el cordero. Él da todo lo que tiene a su... Lo entrega todo. Él mismo y todo lo que es. Y así es el verdadero cristiano. Se sacrifican ellos mismos, no interesándoles nada de este mundo, sino entregando todo lo que tienen a Dios. Ven. Y ahora, este era el cordero perfecto, Cristo. Y entonces, por el sacrificio de este cordero, el cordero allá en lo natural, en Egipto, la sangre era aplicada, y al ser así, representó una señal. Entonces, ¿qué representará la señal de este cordero? Ven. La señal de que estamos muertos a nosotros mismos e identificados con nuestro sacrificio. Ven. Entonces, el cordero y la sangre y la persona llegan a ser identificados juntos. El sacrificio y el creyente. Ven. Usted es identificado en su vida por medio de su sacrificio. Eso le hace a usted lo que es. Por lo tanto, la sangre era una señal, o la identificación. La sangre identificaba que el adorador había sacrificado al cordero y aceptado el cordero, y había aplicado la señal a sí mismo de que no se avergonzaba. A él no le importaba quién lo viera. Él quería que todos lo vieran. Y fue puesta en tal lugar que todo aquel que pasaba podía ver aquella señal. Ven. Muchas personas quieren ser cristianos, y a ellos les gusta hacerlo secretamente para que así nadie sepa que son cristianos. Ni que los asociados con que andan, algunos vayan a pensar, pues mire, yo quiero ser cristiano, pero yo no quiero que fulano de tal lo sepa. Pues, vean ustedes, así no es el cristianismo. El cristianismo tiene que desplegar su señal. Ven. Públicamente, en la vida pública, en la oficina, por la calle, cuando se presentan los problemas, en cualquier lugar, en la iglesia, en todas partes. La sangre es la señal, y la señal tiene que ser aplicada. Ven. O no está. El pacto ni siquiera entra en efecto. La sangre era una señal, o una identificación, identificando que esta persona ha sido redimida. Ahora, pues noten, ellos tenían, ellos ya eran redimidos antes que cualquier cosa hubiera sucedido. Por fe, ellos aplicaron la sangre. Ven. Antes de que realmente sucediera el hecho, la sangre era aplicada por fe, creyendo que aquello iba a suceder. Ven. Antes de que la ira de Dios pasara por la tierra, la sangre tenía que ser aplicada primero. Era demasiado tarde, después que la ira ya había caído. Ahora, tenemos ahí una lección que realmente podríamos, quizá, traer a su atención, solo por un momento. Miren, antes que suceda, porque viene el tiempo cuando no se podrá aplicar la sangre. El cordero era sacrificado en el tiempo de la tarde, después de haber sido cuidado por catorce días. Y entonces el cordero era sacrificado y la sangre era aplicada en el tiempo de la tarde. ¿Lo captan? La señal no entró en existencia, sino hasta el tiempo de la tarde. Y este es el tiempo del atardecer para la edad en que vivimos. Este es el tiempo de la tarde para la iglesia. Este es el tiempo de la tarde para mí. Este es el tiempo de la tarde para mi mensaje. Estoy muriendo, estoy partiendo, estoy avanzando, y es el tiempo de la tarde del Evangelio. Y hemos venido por justificación y todo eso, pero este es el tiempo cuando la señal tiene que ser aplicada. Les dije el domingo pasado que tenía algo de qué hablarles. Era esto. El tiempo en que uno no puede simplemente jugar con esto. Esto tiene que aplicarse. Si es que se va a hacer, tiene que ser hecho ahora. Porque nosotros podemos ver que la ira está a punto de pasar por la tierra. Y todo lo que no esté bajo esa señal, perecerá. La sangre les ha identificado a ustedes. Noten, porque la vida del animal no podía regresar sobre el ser humano. Cuando la sangre fue derramada, la vida salió, desde luego, porque era una unidad. Y cuando la sangre de vida había salido de allí, la vida siendo algo aparte de la sangre. Ahora, la sangre es la parte química de la vida, pero la vida es algo aparte de la sangre. Pero la vida está en la sangre. Y la vida del animal no podía regresar sobre el adorador. Cuando él derramaba esta sangre del cordero, él tenía que aplicar la química. Porque la vida había salido y no podía regresar. Siendo que no podía regresar sobre un ser humano, porque la vida del animal no tiene alma. El animal no sabe que está desnudo. Y él simplemente, él no es consciente de pecado. No lo conoce. Y por consiguiente, es un ser viviente, pero no es un alma viviente. Por eso, esa vida del animal no podía regresar sobre una vida humana, porque no había alma en aquella vida. Ahora, existe una vida, una sangre, o sea, una vida, y un alma en la vida. El alma es la naturaleza de la vida. Por eso, no tenía ninguna naturaleza en particular. Era un animal. Por eso, la sangre estaba como señal que la vida había sido ofrecida. Pero, en este lugar glorioso, bajo este pacto, hay una diferencia entre la sangre y la vida. La señal para el creyente hoy es el Espíritu Santo. No es una sangre o una química, sino que es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la señal que Dios requiere de la iglesia hoy. Dios tiene que ver esta señal. Él la tiene que ver en cada uno de nosotros. Por eso, mientras están apareciendo las sombras del atardecer, y la ira está por ser derramada de lo alto, sobre las naciones impías, y sobre los incrédulos impíos, sobre los que profesan sin una posesión, sobre estas cosas, y yo he procurado desenvolverme y vivir entre esto, para conocer la condición antes de yo decir estas cosas. Hoy estamos viviendo en las sombras, y la ira está para caer. Y Dios está requiriendo una señal de que usted en sí haya recibido su señal, el Espíritu Santo. Esa es la única manera y la única señal que Dios jamás permitirá, porque es la vida literal de Jesucristo regresando adentro del creyente. La vida del animal no podía regresar. Por eso, una sangre tenía que ser aplicada en la puerta, sobre el tintel y sobre los postes de la puerta. Que todo el que pasara, todo el público, todo el que pasara por esa casa, supiera que había una señal sobre esa puerta, una sangre, que una vida había muerto en esa puerta. Amén. Así tiene que ser con cada creyente hoy, lleno con el Espíritu Santo. Una señal que la sangre derramada del Cordero, esa vida que estaba en el Cordero, ha vuelto nuevamente y ha quedado sellado ahí públicamente. Para que todo el que pasa o que le hable o tenga alguna asociación con usted, vea que la sangre ha sido aplicada y que la señal de la vida que estaba en esa sangre está sobre usted. Usted está a salvo de la ira. Eso únicamente, no una membresía. No, señor. La vida del animal no podía regresar al creyente porque era un animal. Y solamente hablaba de una conciencia mostrando que vendría un sacrificio perfecto. Y hoy, ¿cómo podría haber un sacrificio más perfecto que Dios mismo llegando a ser la expiación, Él mismo, siendo que Dios se hizo carne con su propia sangre creadora, siendo esa la única manera que la vida de Dios podía regresar, siendo que todos nacimos por sexo. Y por esto, la vida que hay ahí es del mundo. Y esa vida no perdura. Es algo que ya ha sido juzgado y condenado. Usted no la puede remendar. No hay manera de remendarla. No hay manera de emparejarla. No hay manera de mejorarla. Eso tiene que morir. Ese es el único requisito que hay. Eso tiene que morir. Y el sustituto, la vida de Jesucristo, tiene que entrar en usted, lo cual es el Espíritu Santo, la señal de Dios, que usted ha aceptado la sangre de su Hijo, Jesucristo. Por eso, en los días de Wesley, o en los días de Lutero, se pensaba que era creyendo, en los días de Wesley, en la química de la sangre. Pero este es el último día donde se requiere la señal. Y eso forma la unidad completa para el rapto. ¿Lo ven? Agua, sangre y espíritu salen cuando la madre da a luz al bebé. Lo primero que se rompe en un nacimiento normal es el agua. Lo segundo es la sangre y lo siguiente es vida. Del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo salió agua, sangre y vida. Y la iglesia entera, la novia, unida, ha sido formada a través de justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es la señal. Como dice Hebreos 11, todos estos que anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y todas estas cosas que hicieron, sin embargo, no fueron perfeccionados sin nosotros. Y la iglesia en este día, que ha recibido la señal del bautismo del Espíritu Santo, que la sangre ha sido derramada y que el Espíritu Santo está sobre la iglesia, sin nosotros, entonces ellos no pueden resucitar, más ellos están dependiendo de nosotros, porque Dios prometió que la tendría y alguien estará presente. Yo no sé quién será, pero alguien la recibirá. Yo soy responsable por una sola cosa y eso es predicarla. Es asunto de Dios cuidar de esa simiente predestinada. Sin embargo, estarán ahí, porque van a estar ahí, cada uno de ellos, el uno con el otro, la edad del agua, la edad de la sangre, y ahora la edad de la señal del Espíritu Santo. Y recuerde, Israel pasó por muchas cosas, pero fue en el tiempo de la tarde cuando la señal fue requerida. No fue en la mañana, ni en la preparación de los 14 días en que se guardaba el cordero. Israel sabía que algo venía. Así también lo supo Lutero, también lo supo Wesley, también lo supieron Finney, Knox y Calvin. Aquí está. Ellos supieron que llegaría el día cuando la columna de fuego regresaría nuevamente a la iglesia. Supieron que vendría el tiempo cuando estas cosas acontecerían, pero no vivieron para verlas. Sin embargo, lo anhelaron. Israel sabía que algo venía, pero fue en el tiempo de la tarde cuando esa sangre del cordero, la señal, fue colocada sobre la puerta. Sin embargo, el cordero ya había sido preparado. Siempre ha sido el cordero desde un principio. Fue el cordero en el tiempo de Lutero. Fue el cordero en el tiempo de Wesley. Pero ahora es el tiempo de la señal cuando cada casa tiene que estar cubierta por la señal. Toda casa de Dios tiene que ser cubierta por la señal. Todos los que están adentro tienen que ser cubiertos por la señal. Y la casa de Dios es el cuerpo de Jesucristo. Y por un espíritu somos todos bautizados en esta señal y llegamos a ser parte de ella. Por lo que Dios dijo, cuando yo vea esta señal desplegada, pasaré de vosotros. ¡Qué hora en la que hoy vivimos! ¡Oh! Una sangre identificaba. Identificaba al creyente porque la vida había salido y no podía retornar. Y por eso se le requirió tener una química. Tenía que tener una especie de pintura, una sangre, una química para mostrar que vida había salido de ahí. Ahora el Espíritu mismo es la señal. El mismo Espíritu Santo es la señal, no la sangre. La sangre fue derramada en el Calvario, eso es cierto. Pero la sangre, en cuanto a lo que es, regresó a los elementos de los cuales había venido, del alimento del cual Él había vivido. Pero fíjense, dentro de esa célula de sangre había una vida que puso en movimiento esa célula de sangre. Es decir, la química no tenía su propia vida y por eso no podía moverse. Pero cuando la vida entró en la química de la sangre, ahí formó una célula. Formó su propia célula y luego célula sobre célula y luego vino a ser un hombre. Y aquel hombre fue Dios, Emanuel en carne. Pero cuando esa vida regresó, la química regresó, pero la señal es el Espíritu Santo sobre la iglesia, que ellos ven a Cristo. Tiene que ser, porque una mujer y su esposo llegan a ser uno, ellos llegan a ser uno, y así también la novia y Cristo llegan a ser uno. El ministerio de la novia y el ministerio de Cristo es el mismo. Y recuerden, en el primer tratado o teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y continúa haciendo. Su muerte no lo detuvo. No, Señor, Él volvió. No en una tercera persona, sino la misma persona regresó en forma del Espíritu Santo para continuar la obra y aún continúa, dice el libro de los hechos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Esa es la señal, esa es la muestra. Cuando Pedro y Juan pasaron por la puerta del templo llamada La Hermosa, ahí estaba tendido un hombre quien había estado lisiado o cojo desde el vientre de su madre. Él le dijo, ni plata ni oro tengo, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ven y hablaron con ellos y supieron que eran ignorantes y hombres sin letras y les notaron que habían estado con Jesús. Ven, la señal estaba ahí siendo desplegada. Ven, más lo que tengo. Viendo un pobre hermano tendido ahí, lisiado y desfigurado y todo, y la misma vida que estaba en Cristo estaba en ellos. Más lo que tengo. En mi nombre echaréis fuera de monos. No es yo lo haré, sino vosotros lo haréis. Si dijereis a este monte, no si yo dijere, si dijereis a este monte, oh hermano, la hora para desplegar esa señal está a la mano. Nosotros podemos verla, sabemos que ahora estamos cerca del fin. Hemos traído toda clase de mensajes para mostrar señales y maravillas y ahora volvemos aquí con lo que la iglesia tiene que hacer. La señal tiene que ser desplegada. Cuando yo viere la señal, pasaré de vosotros. Ninguna otra cosa servía. Tenía que ser la sangre. Ahora, el Espíritu Santo es nuestra señal de parte de Dios. Como un gran teólogo, un erudito, un hermano bautista, un buen hombre, de buen carácter. Cuando vino a mí una vez y dijo, hermano Brano, dijo él, usted habla de este Espíritu Santo. Dijo él, pues eso no es nada nuevo. Nosotros lo hemos enseñado a través de las edades. Y yo, yo dije, pues yo, él dijo, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Le pregunté, ¿cuándo lo recibió usted? Respondió, cuando creí. Pues yo sabía que esa era la teología bautista, que cuando uno cree, entonces recibe el Espíritu Santo. Yo le dije, entonces Pablo dijo en Hechos 19 a una cantidad, a un grupo de bautistas, lo cual, un predicador bautista que había sido un convertido de Juan, estaba probando por la Biblia que Jesús era el Cristo. Cuando pasó por las regiones superiores de Éfeso, él encontró a ciertos discípulos y les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Luego preguntó cómo habían sido bautizados, y ellos no habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo, el Cordero Sacrificado. No estaban identificados con él en nada. Solamente lo creían, como la medicina puesta ahí y no la habían tomado. Pablo les mandó que fueran bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo, y al haberlo hecho, entonces vino la señal sobre ellos. Ellos fueron identificados por las obras y las señales del Espíritu Santo, hablando en lenguas a través de ellos y profetizando y glorificando a Dios. Ellos fueron identificados como con su sacrificio, y el Espíritu Santo es nuestra identificación. Eso es lo que nos identifica a nosotros como cristianos, no nuestra membresía en las iglesias, no nuestro conocimiento de la Biblia, no es cuánto sepa usted de la Biblia, es cuánto usted sabe acerca del autor, ¿ven? Y cuánto vive el autor en usted. Es cuestión de que el yo haya muerto. Ya no es usted, usted se considera muerto, y la señal es la que vive en usted, y no es su propia vida, sino que es él. Pablo dijo, la vida que ahora vivo, él vivía una vida distinta a la que antes vivió. No soy yo, más vive Cristo en mí. Ahí está la señal identificada que Dios requirió, identificado con nuestra, identificación con nuestro sacrificio, la vida de nuestro Salvador en nosotros, el Espíritu Santo. Oh, qué señal tan positiva. No puede haber ninguna otra señal. Oh, vaya, si simplemente pudieran captar la esencia de eso. Si yo tuviera el poder esta mañana con palabras para expresar y colocar en su alma que está por dentro, no en sus oídos, sino en su alma. Y que ustedes, ustedes pudieran ver la garantía de eso. Eso, eso quita, lo deja a uno tranquilo. ¿Qué es si usted hubiera cometido algún crimen y le iban a juzgar en un tribunal federal? Y usted supiera que si le hayan culpable, que usted moriría, que iría a la silla eléctrica o a la cámara de gas o cualquier ejecución pública que tuvieran para usted. Tal vez ahorcado o algo, linchado, cualquiera que fuera el castigo. Y sabía que había, usted era culpable, usted sabía que era culpable. y tendría que morir si no obtiene algún abogado para representarlo, que pueda librarlo del asunto. Usted sería ahora el mejor abogado que pudiera obtener. Y entonces, consiguiendo un abogado que fuese un buen abogado astuto, usted sentiría que su caso sería un poco más, usted podría calmarse un poco porque ya tendría un abogado. Pero aún quedaría la duda si este abogado pudiera cambiar el modo de pensar del juez o efectuar un cambio con el jurado. Y este abogado con su astucia para hablar y el conocimiento de las leyes pudiera cambiar eso y defender su caso y probar que usted merece vivir. Pero aún en vista de toda su gran autoridad y el elocuente discurso que él podría hacer y la impresión que tendría sobre el jurado o que tendría sobre el juez, usted, tal vez usted se tranquilizaría por unos momentos. Pero todavía habría la duda en su mente, ¿podría él lograrlo? Pero en este caso, el juez mismo viene a ser nuestro abogado. Dios se hizo hombre. No había otro abogado que pudiera hacer esto. No pudimos hallar uno. Moisés y la ley, los profetas, nada podía lograrlo. Así que el juez mismo se hizo jurado, abogado y también el juez y tomó la justicia de su ley en sus propias manos y él mismo pagó el precio. ¿Cuánto más seguros podríamos estar? Y envió su propia vida de nuevo sobre nosotros como testigo que él lo ha aceptado. ¿Qué es seguridad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cuando él se convirtió en juez, jurado y abogado, él defendió nuestro caso. Nosotros, hallados culpables por su propia ley y él vino y tomó el lugar de la persona culpable que estaba en el santuario. Él tomó su pecado. Él lo llevó sobre sí mismo y murió y pagó el precio y derramó su sangre y luego envió de regreso su propia señal, su propia vida. Pues, estamos perfectamente. El caso queda despedido. Ya no hay pecado para el creyente. Oh, Dios, ten misericordia. Si la gente no puede ver eso, que el caso ya no existe. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Ese es el caso. Caso cerrado. El caso ya no existe. Amén. Y entonces, a salvo, a salvo con la señal aplicada para cuando la muerte comience a azotar contra la puerta, no tiene ningún dominio. ¿Ven? Sí, la señal es aplicada y ahora solamente la señal es reconocida. ¿Ven? Él hizo aquello para que así la señal pudiese venir. La señal fue la vida de Dios. Y cuando Dios creó al primer hombre, lo creó como hijo. Y el hijo fue tan corrupto que escuchó a su esposa en lugar de escuchar a Dios. Y la mujer escuchó al diablo en vez de su esposo. Y cuando eso ocurrió, los corrompió a tal grado que desenlazó una contaminación. y él sabía que cuando hicieran eso, pues entonces tendrían que traer hijos al mundo. El fruto en medio del árbol no podía ser tocado. Y entonces, cuando eso sucedió, ellos trajeron este pecado sobre sí mismos. Y por consiguiente, toda la raza humana que nació estaba en pecado y sin posibilidad de escapar. Y entonces, Dios bajó. Había una sola manera de restaurar esto de nuevo y era de restituirlo nuevamente como hijo. Pero, ¿cómo podría lograrlo cuando su propia ley ahí decía que él estaba condenado? Entonces, el Padre mismo se hizo uno de nosotros. Ese es el verdadero Cordero. Ese fue su propósito que él tenía en mente. Esa es la razón que el Cordero fue tan identificado en el huerto del Edén. Sabiendo que el Cordero y la Paloma se encontrarían cuando el Cordero y la Paloma estarían juntos. Ahí es cuando él supo por medio de eso que todos podríamos estar juntos. Y él estaba dispuesto a hacer tal sacrificio para que ahora la señal pudiera ser aplicada. Para ya no ser extranjeros, ya no somos forasteros, sino hijos e hijas de Dios. Ambos, Adán y Eva, la mujer y el hombre, unidos, son hijos e hijas de Dios en Cristo Jesús por medio de su gran sacrificio. Y además, para que no hubiera error, la simiente de esta vida que tiene que ser sembrada en la tierra, que es este cuerpo, el cual es una simiente que perece, y la vida, si es una vida pervertida en la simiente, entonces perece juntamente con la simiente. Pero él puso en ella vida eterna y la identificó como la suya, que en la resurrección él la levantaría de nuevo, no se perdería. ¿Ven lo que quiero decir? Ahí está, ya no puede perecer. La vida la envuelve, es una señal, cubre ese pequeño cuerpo, cubre el alma de esa persona. Sobre eso está una señal, el Espíritu Santo, que le pertenece a Dios, es de él. Cuando yo viere la señal, pasaré de vosotros. Es una señal afirmativa, el Espíritu Santo es nuestra señal. Por eso, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted ha pasado de muerte a vida. Eso es todo al respecto, porque hay vida en usted. Usted nunca más puede perecer. La Biblia dice, aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque él no puede pecar, porque la simiente de Dios, amén, la simiente de Dios permanece en él. ¿Y cómo podrá él pecar cuando el Dios sin pecado está en él? Cuando él está en un Dios sin pecado, ¿cómo podrá él pecar? No importa lo que él haya hecho, la sangre lo ha cubierto. ¿Ven? Él ahora es una nueva criatura. Sus deseos y aspiraciones ahora son celestiales, porque él ha cambiado de cizaña a trigo. Sus deseos no son los mismos que antes eran, y él así lo demuestra. Usted dice, oh, yo creo eso, ¿y aún anda pecando? No, usted está engañado. ¿Ven? No puede desplegar otra cosa aparte de la señal. Israel fue ordenado a permanecer bajo esa sangre hasta que viniera el orden de marchar. No se salgan de ahí. Una vez debajo de aquella señal, ellos ahí quedaban sellados. No se salgan de ahí. Ellos permanecieron ahí hasta que llegó la medianoche y sonaron las trompetas. Y cuando las trompetas sonaron, los viejos cuernos de carnero empezaron a sonar, cada uno salió con sus provisiones en camino a la tierra prometida. Así hace cada hombre y mujer que es lleno del Espíritu Santo. Él está sellado y seguro y a salvo de todo daño y peligro. Su vida entera despliega lo que él es. Donde quiera que él vaya, cualquiera que sea su negocio, con quien sea que hable. Cuando él entre en contacto con mujeres, cuando él tenga contacto con asociados, cuando él entre en contacto con todo, ahí está esa señal. Amén. Cuando se trate de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahí está esa señal. En cuanto a la resurrección, él ahí estará porque Dios le resucitará en el día posterioreo. Jesús lo dijo, cuando yo viere la sangre, la señal, pasaré de vosotros. Oh, recuerden, si aquella señal no era desplegada, incluso el pacto quedaba nulo. Así es, el pacto era anulado. No había, no había pacto entre tanto esa señal no estuviera ahí. La señal representaba el pacto. Dios hizo un pacto con ellos, sí señor, pero tenía que estar presente la señal. No entraba en efecto el pacto, a menos que la señal estuviera presente. Tal vez pudo haber muchos judíos que dirían, venga aquí, yo no tengo ninguna sangre sobre mi puerta, pero quiero mostrarle algo, soy un judío circuncidado, soy circuncidado. Eso no valía nada. Cuando yo viere la sangre, cuando yo viere la señal, usted tal vez diga, soy bautista, presbiteriano, metodista, o lo que usted quiera ser, pero cuando yo viere la señal, usted dice, yo soy un creyente, mi madre fue miembro de esta iglesia, mi papá fue miembro de esta iglesia, yo he sido miembro desde niño, eso no vale nada. Yo no miento, ni robo, no hago esto yo, eso no vale nada. Yo pertenezco al Tabernáculo Barana, yo hago esto, y aquello, o lo otro, yo creo toda la palabra. Aquellos judíos podían decir, yo le creo a Jehová. Hubieran escuchado el mensaje de la hora, si fuera así, seguro. Ellos habían tenido muchos mensajes, pero este era el mensaje de la hora, ven. Yo creo el mensaje de la hora. Sí, la sangre fue aplicada en el tiempo de la tarde. Quizás hayan dicho, yo, yo soy un judío. La gente dice hoy, yo soy cristiano, yo puedo mostrarle mi membresía desde antaño. Yo quiero que usted me diga, ¿cuándo fue que robé algo? O, ¿cuándo estuve ante un tribunal de ley? Muéstrame cuándo cometí un adulterio. Yo no he hecho estas cosas ni nada semejante. Muéstrame una sola ocasión. Eso ya no significa nada. No, no, ven. No importaba cuánto estaba bajo el pacto, el pacto era nulo. Ya no era efectivo. Usted dice, pues, soy un estudiante de la Biblia. A mí no me interesa lo que usted sea. Sin ese pacto, la ira de Dios está sobre usted, ven. Así es. Eso le ha alcanzado, seguro. Sus pecados le alcanzarán. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Usted ha descreído el mensaje. Usted ha descreído la palabra. Usted no le ha creído al propio testigo de la señal cuando se ha identificado entre nosotros. ¿Y usted ha descreído eso? No importa cuánto usted no lo crea, tiene que ser aplicada. Usted tal vez diga, yo lo creo, yo lo creo, yo creo que eso es la verdad, yo lo acepto como la verdad. Entonces, eso está todo bien, pero eso tiene que ser aplicado. Pues, este judío parado ahí, revolviendo la sangre mientras el cordero sangraba, diciendo, esto es Jehová. Y ahí estaba un sacerdote diciendo, sí, señor, yo creo que eso es la verdad, pero sobre su propia casa no había sido aplicada. Él no quería estar asociado allá con aquel grupo, no señor, con estos fanáticos, con la sangre sobre la puerta. Él no quería esa identificación, no importaba cuánto él fuera sacerdote, ni cuánto conociera la palabra, o cuán bien había sido criado, o las obras que había hecho, ni cuánto había regalado a los pobres, ni cuánto había sacrificado. Habló, dijo, si yo diera mi cuerpo para ser quemado como sacrificio, y diera todos mis bienes para alimentar a los pobres, si tuviera fe para mover los montes y demás, y si hablase en lenguas como hombres y ángeles, y todas estas otras cosas. Y dijo, aún nada soy hasta que la señal haya sido aplicada, hasta que esta señal, de eso estaré hablando esta noche, del amor, ¿ven? Ahora, hasta que esto haya sido aplicado, no soy nada, ¿ven? No me interesa, puede ser que usted haya lanzado demonios, que usted quizá haya sanado a los enfermos por su oración de fe, tal vez usted haya hecho todas estas cosas, pero si esa señal no está presente, usted está sujeto a la ira de Dios, tal vez usted sea un creyente, tal vez usted se pare en el púlpito y predique el evangelio, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profeticé en tu nombre, no prediqué en tu nombre, y en tu nombre eché demonios, eso es tanto metodistas, bautistas, y los pentecostales. Jesús dijo, apartados de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí, pero cuando yo viera la señal, pasaré de vosotros, esto es lo requerido por Dios para la hora, el mensaje del tiempo de la tarde es aplicar la señal, Satanás nos ha tirado toda clase de falsedades, como lo de estrechar de manos, y evidencias, y todo eso así, olvídense de eso, la hora ha llegado para aplicar la propia señal, no alguna falsificación manufacturada, como sustituto, la hora está aquí cuando la señal misma se está identificando, Él mismo en nuestros medios, y probando que Él es el mismo Jesús, ayer y hoy por los siglos, y Él está correctamente con la palabra, eso tiene que ser aplicado, un hombre que dice que tiene la señal y niega esta palabra, pues qué de eso, ven, eso no es posible, la señal tiene que estar presente, cuando yo, la sangre, os será por señal, ahora el Espíritu Santo, la vida que estaba en la sangre, os es señal, y llegaré a eso en un momento, ven, el Espíritu Santo es la señal, el caso queda cerrado, sí señor, ahora recuerden, y yo, no importa lo que usted sea, o cuán bueno sea, o cuántas veces haya saltado, o a cuántas iglesias ha pertenecido, o cuántas cosas buenas ha hecho, no significará nada si la señal no es aplicada, este es el tiempo del atardecer, eso funcionó bien en los días de Lutero, eso funcionó bien en los días de Wesley, pero no funciona hoy, no, seguro, guardando el cordero fue suficiente en aquel tiempo, aquellos que murieron allá, antes que fuere aplicado el cordero, bajo la sangre, eso era diferente, sí señor, ellos partieron con buena conciencia, serían juzgados, si es que ellos, si eran predestinados, les impactó, si no, entonces no, eso es todo, eso simplemente es Dios, él justifica a quien quiere, y tiene misericordia de quien quiere, y condena a quien quiere, él es Dios, eso es todo, él tiene misericordia de quien él tenga misericordia, y condena a quien él quiera condenar, un judío podía mostrar claramente, por la circuncisión, que él era un creyente, hay muchos hombres, hombres fundamentalistas, que pueden tomar esta Biblia y decir, yo soy un creyente, y Jesús dijo, por fe, somos salvos, y yo soy un creyente, pero ese bautismo del Espíritu Santo es insensatez, entonces la señal no es aplicada, no importa cuánto crea él, eso queda nulo, igual como la circuncisión del judío, él diría, yo soy judío, ¿por qué tengo que salir allá y actuar como aquel grupo de fanáticos? Moisés, recorriendo de allá para acá por la calle, diciendo, el mensaje del atardecer ha llegado, acontecerá, al final de los 14 días, ustedes se reunirán en la congregación y matarán al cordero, la congregación entera de Israel lo matará, le pondrán sus manos encima, identificándose así con él, y la sangre será puesta sobre los postes y sobre el tintel de la puerta, y cuando yo viere la sangre, pasaré de vosotros, porque es señal que habéis aceptado la muerte del cordero que yo he provisto por ustedes, la sangre fue la señal, hoy el Espíritu es la señal, y seréis llenos con el Espíritu Santo no muchos días después, y cuando la sangre fue derramada, la señal fue enviada en el día de Pentecostés como un viento recio que corría, ese fue el lema de todo apóstol, el cual era, recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis este don del Espíritu Santo, lo cual es señal, amén, que han pasado de muerte a vida, ahí lo tienen, cuando esa iglesia judía desvaneció, los gentiles salieron adelante, y toda esa perversión, ahora ella ha salido para recibir ese remanente de los gentiles, para su nombre, la novia, ven lo que quiero decir, ven de lo que está hablando aquí la escritura, si la señal no era desplegada, entonces el pacto no tenía efecto, ven, eso tiene que estar, porque si usted dice que cree y no sigue las instrucciones de la palabra, entonces usted no cree, ven, aunque usted sea circuncidado, aunque se una, aunque sea bautizado, y haciendo todas estas cosas, eso aún no es la señal, el Espíritu Santo, este gran erudito continúa hablando conmigo, como les relaté hace un rato, él dijo, Billy, dijo, Abraham le creyó a Dios, y le fue contado como justicia, que más podía hacer el hombre sino creerle a Dios, le dije, eso es cierto doctor, así es, él si le creyó a Dios, la Biblia lo dice, usted tiene razón, hasta donde ha llegado, usted tiene razón, siempre y cuando los dos espías que fueron enviados a entrar y espiar la tierra de Canaán, siempre y cuando avanzaban hacia Canaán, estaban ganando terreno, pero cuando llegaron a la frontera, entonces fue cuando rechazaron, dije, ustedes bautistas están en lo correcto, hasta donde han llegado, pero han recibido el Espíritu Santo desde que han creído, dije, recuerde, Dios reconoció la fe de Abraham, él le creyó a Dios y le fue contado como justicia, eso es cierto, pero después Dios le dio a él el sello de la circuncisión, como una señal, una señal para él, no que su carne circuncidada tuviera algo que ver con su alma, pero fue una señal que él, Dios, había reconocido su fe, y él nos da la señal del Espíritu Santo que él nos ha reconocido como creyentes, pues arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa, capten ahora el detalle, los judíos, sin importar cuánto probaran que eran circuncidados, pero la señal tenía que ser mostrada, si no, el pacto ahí no tenía efecto, no, igual hoy, lo mismo, sin importar lo que usted hace o cuán elocuentemente pueda usted explicar la Biblia, quizás usted sea un estudiante de la Biblia, oh vaya, usted tal vez, usted tal vez diga, yo soy un creyente y todo, sin embargo, aún se requiere la señal, un estudiante de la Biblia dice, yo era una buena persona, hermano Brown, a mí no me interesa lo que nadie diga, usted no puede ganarle a ese hombre, yo nunca le he visto hacer algo malo en toda mi vida, eso no tiene nada que ver con Dios, hay un solo requisito y solamente eso, y usted no puede hacer eso, usted no puede poner la sangre en el tintel de la puerta donde no podía estar la señal sin que hubiera muerto el cordero, y la sangre era una verdadera señal que el cordero había muerto, nada manufacturado, el cordero murió, y el Espíritu Santo es una señal positiva que su cordero murió y que usted ha recibido sobre sí la señal porque la propia vida de él está en usted, ven, ahí no hay nada manufacturado, ninguna imitación, ninguna personificación, ahí está, usted lo sabe, usted mismo lo sabe, el mundo lo sabe, la señal está allí, no importa cuán buena haya sido la persona, puede haber sido un estudiante de la Biblia, puede que sea, puede ser cualquier clase de un buen miembro de iglesia, puede haber sido una buena persona, puede que sea un dirigente denominacional, puede ser la jerarquía de Roma, yo, yo no sé quién sea, eso, eso no le asegura nada, pero Israel, cualquier estudiante bíblico sabe que Israel fue un tipo de la iglesia, exactamente, dirigiéndose a la tierra prometida, y hacia allá es que ella se dirige, pero cuando llegó el tiempo del atardecer y estaban de viaje, hubo un solemne requisito, no importaba qué tan buen judío había sido, lo bien que había cuidado sus siembras, lo bien que había cuidado de sus vecinos, cuánto había hecho, qué tan buen miembro era, cuántos diezmos pagaba, todas estas cosas estaban bien, eso estaba bien, él era un buen hombre, reconocido entre su gente como un buen hombre, pero sin la señal de la sangre, él pereció, oh, que Dios me ayude, tanto aquí presente, como en las cintas, a remachar eso, no importa, puede ser que usted haya predicado el evangelio, tal vez haya echado fuera demonios, quizás haya hablado en lenguas, tal vez haya gritado, danzado en el espíritu, pero sin la señal, usted pregunta, ¿será posible? Pablo dijo que sí se podía, aunque hablase en lenguas humanas y angélicas, aunque repartiera mis bienes para dar de comer a los pobres, mi cuerpo para ser quemado, y tuviese fe para trasladar montes, y todas estas cosas aún nada soy, no confíe usted en eso, es la señal, no importa todo lo que usted haya hecho, o cuán bueno es, cuando la ira de Dios destelle, únicamente reconocerá la señal, es señal que un precio ha sido pagado, el cual ha sido requerido, y el precio que fue pagado fue la vida de Jesucristo, y él entregó su vida, y su espíritu vuelve sobre usted como señal que usted ha sido recibido, y usted carga y usted carga la señal consigo día y noche, no solo el domingo, es todo el tiempo, usted tiene la señal, cuando yo, la sangre os será por señal, usted dice, yo todavía creo, yo soy creyente, eso está bien, pero si usted rechaza la señal, entonces, ¿cómo va a ser un creyente? Eso habla en contra suya, ve, eso habla contra su testimonio, de que usted cree, estudiante bíblico, buena persona, miembro de iglesia, sea lo que usted sea, eso no significa nada, sí señor, tal vez su padre es predicador, tal vez su madre fue una santa, puede que eso, eso está bien, ellos tendrán que responder por sí mismos, como he dicho, intentan, la gente trata de ser de Dios, un abuelito gordo, chocho, ven, y con muchos nietos, Ricky y Elvis, y que son inofensivos, así no es Dios, él no tiene nietos, él es un padre, hay que nacer de nuevo, él no es un gordo, chocho débil, él es un Dios de juicio, la Biblia dice que él así es, su ira es tremenda, no vaya usted a pisotear eso y esperar que la bondad de Dios algún día lo lleve usted en su pecado y lo lleve al cielo, si hiciera eso, él excusaría todo esto aquí y hubiese aceptado a Eva, usted creerá su palabra o usted será, usted perecerá, y cuando usted cree su palabra, la señal estará sobre usted, la muerte estaba por caer sobre Egipto aquella noche, en cualquier momento, era un tiempo muy terrible, aún con todas sus ceremonias, todos sus días de fiestas y días de ayunos, Dios les había visitado, Dios había mostrado sus grandes señales y maravillas entre ellos, ¿para qué fue eso? ahora deténgase un momento, Dios les había mostrado su gracia, él les había dado una oportunidad, ellos no podían rechazarlo y decir, oh, no hay nada en eso, eso es una tontería, eso solo es algo en las cataratas, hubo una explosión de lodo rojo y eso ha convertido rojo el mar, entonces vino el granizo, luego vinieron las ranas, Dios había preparado un lugar y había colocado su palabra en la boca de un profeta y lo que él hablaba, eso acontecía y ellos lo vieron, ellos no podían negarlo, lo que Moisés llamaba, eso recibía Moisés de Dios, porque él únicamente hablaba la palabra de Dios, él le dijo, yo te haré un Dios, Moisés fue un Dios para ellos, ven, ellos no conocían otra cosa, así que él dijo, tú serás por Dios y Aarón será tu profeta, ven, tú serás como un Dios porque yo tomaré tu voz y contigo crearé y hablaré yo y el pueblo no podrá negarlo porque ahí estará, lo que tú digas acontecerá, oh vaya, ahí lo tiene, yo te mostraré esas cosas, vaya, y Egipto vio todo eso, ellos lo vieron un poco antes del tiempo del atardecer o justo en el tiempo del atardecer, él les mostró su bondad, él mostró que podía quitar eso, sanar, los magos trataron de hacer lo mismo, los personificadores siempre se encuentran, ahí estaban Hanes y Jambres parados ahí, más cuando se trató de lo verdadero, ellos no lo tenían, así fue, siguieron ahí por un tiempo, no obstante después de un tiempo su necedad fue manifiesta, y no dice la Biblia que lo mismo sucederá en los últimos días, de la manera que Hanes y Jambres resistieron a Moisés, pero su insensatez fue manifiesta, y así será otra vez, ven, ahí está, hombres de mentes pervertidas, reprobos en cuanto a la verdad, los hechos, puede ser que tengan congregaciones y grandes cosas y grandes objetos pomposos, pero la hora finalmente llegará, permanezcan firmes con la señal, eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nos aferremos a su palabra, no se muevan de ahí, permanezcan con ella, así ha dicho la Biblia, la muerte estaba hiriendo, Dios ya les había mostrado misericordia, mostrado poderes y maravillas, ahora, detengámonos aquí por unos momentos, en ese reloj, solo recordemos en nuestras mentes, a lo que Él prometió que sucederá en los últimos días, me pregunto si acaso a nosotros nos falta una revisión, ven, Él había hecho todas estas cosas, y sin embargo, aún no deseaban arrepentirse, ni creer el mensaje de ese día, ellos aún no querían hacerlo, aunque había sido desplegado ante ellos, y había sido verazmente dado a conocer, y cuando ustedes vean tales cosas aconteciendo, es una señal de juicio que se aproxima, juicio seguirá tales cosas, siempre lo ha hecho, y esta no será la excepción, ven, el juicio le sigue a la gracia, cuando la misericordia es despreciada, no queda más que juicio, por lo tanto, siempre le seguirá, ahora, la escena, todo acontecimiento espiritual es una señal de parte de Dios, tengan cuidado, observen eso, ven, fíjense, cada suceso espiritual, todo lo que acontece, es una señal, nosotros no estamos aquí por casualidad, estas cosas no suceden accidentalmente, es una señal, es una señal para ponerse, ponerse a salvo rápidamente, Noé fue una señal para su generación, Elías fue una señal para la suya, Juan fue la señal para la suya, ven, todo, el mensaje de la hora es una señal, fíjense, vean lo que está haciendo, ven, es una señal, todo tiene un significado, y en ninguna otra edad, jamás podría ocurrir esta clase de mensaje, no podía haber venido en el día de Lutero, ni pudo haber venido en el día de Wesley, ni tampoco pudo venir en el día pentecostal, no podía ser así, ven, no ha sucedido tal cosa, y sin embargo, se nos prometió en la Biblia, ven, estamos en el fin, nada podía acontecer, no podía acontecer hasta este tiempo, y está aconteciendo como señal, me pregunto, ¿cuál es la señal? Oh, pueblo amado, mi hermano, hermana, entre bajo esa señal rápidamente, ven, no, no acepte ningún sustituto, no, no, no haga eso, ven, no solo vaya a imaginárselo, permanezca allí hasta usted estar seguro que la señal ha sido aplicada, hasta que todo su ser, hasta que la mente o el sentir que estaba en Cristo esté en usted, hasta que toda la tontería del mundo haya desaparecido, ven, hasta que el deseo entero del corazón sea él, ven, entonces usted sabrá, sabrá entonces que algo está sucediendo, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, no a los creyentes manufacturados, sino a los creyentes, ven, ahora, no queremos correr ningún, ningún riesgo con esto, no debe usted arriesgarse, el mensaje de la hora es una señal para las iglesias, es una señal para la gente, no, lo están, lo están captando, espero que por medio de la cinta, que igualmente lo estén haciendo, ven, y en otras partes del mundo, ven, la señal de la hora está aquí, hay una señal que tiene que ser aplicada, y en ningún otro tiempo pudo haber venido, fíjense en la preparación de Dios para aquel tiempo, ahora, sabemos que la Biblia dice, todas aquellas cosas sucedieron como ejemplos para ustedes, para nosotros, fíjense, cuando Dios estuvo listo para juzgar a Egipto, primero, él hizo una preparación, ¿qué hizo la primera vez? Él nunca cambia su orden, la primera vez cuando lo hizo, cuando él hizo sus preparativos, él envió un profeta con un mensaje, la primera cosa que él hizo con respecto a su pueblo fue enviarles un profeta con un mensaje, lo siguiente que él hizo para identificar a este profeta fue enviar una columna de fuego como identificación para identificarle, y lo tercero que él envió fue la señal, eso es exactamente correcto, la señal y cuál era el significado de la señal era seguridad, primero, su profeta con el mensaje, él mismo se identificó entre, por una columna de fuego con su profeta, luego él mandó una señal que era entrar bajo esta sangre, significando que él aceptaba la muerte de este sustituto en lugar suyo, luego la sangre era señal que él pudo ver que usted había oído el mensaje, creído en la columna de fuego y que usted aceptaba el sustituto que él había provisto por usted, y usted estaba bajo la sangre de la misma química de la vida que fue entregada por usted, vaya, qué tan perfecto, qué cosa tan perfecta es esa, ven, usted está bajo la sangre, hoy usted está bajo el espíritu, bajo el espíritu santo, ven, usted cree el mensaje de la edad, ven, usted cree en el poder, en la columna de fuego, usted cree eso, ven, y usted lo cree, ahora, entonces miren, solo creerlo no es suficiente, no es, caminar alrededor donde eso está no es suficiente, ven, eso es solo para quedar peor, porque al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, vean, esos creyentes fronterizos, Jesús habló lo mismo, Hebreos, el capítulo 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron esos partícipes del espíritu santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al hijo de Dios y tuvieron por inmunda la sangre del testamento con la que fueron santificados, ahí la química santifica, no es la señal, la sangre no es la señal, hoy la vida es la señal, la vida no podía estar allá porque era de un animal, la química era la señal, usted tenía que tener sangre literal aplicada sobre la puerta, pero hoy es el Espíritu Santo, estamos llegando a eso en un momento para probarlo, ven, es la vida que es la señal, su propia vida ya no existe y usted está muerto y su vida está muerta, usted está escondido en Dios por Cristo y sellado ahí adentro por el Espíritu Santo, la mente que estaba en Cristo está ahora en usted y Cristo y la Biblia y la palabra son todo lo mismo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, entonces usted y la palabra y Dios y Cristo son lo mismo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisierais y os será hecho, ven, colocó el poder directamente en los labios de Moisés para salir allá con su palabra y hablar y aparecieron ranas, habló y las ranas se fueron, habló y aparecieron pulgas, habló y las pulgas se fueron, amén, pero luego la señal fue requerida para todo Israel, a todo Israel se le requirió esta señal y cuando yo viera la señal pasaré de vosotros, oh vaya, vaya, que seguridad, Israel saliendo de Egipto fue un tipo del antitipo de hoy, Egipto era la iglesia e Israel representaba a la novia y como Israel salió de Egipto así también la novia sale de la iglesia porque tiene que haber algo allí de donde ella pueda salir y ella tiene que salir y entonces si fue un tipo la iglesia está allá en Egipto en el mundo y en pecado y no le interesa en lo más mínimo su señal ellos ni siquiera la creen pero Israel la amó porque para ellos era la salvación oh eso debería hacernos feliz debería ser que nuestros corazones o apliquen la iglesia ahora no fallen no dejen que se ponga el sol no reposen ni de día ni de noche no corran ningún riesgo eso no funcionará hijos eso no funcionará ustedes tienen que tener la señal usted dice pues yo creo si yo me iré yo seguro creo el mensaje yo eso está bien pero eso eso está bien pero usted tiene que tener la señal escuchan tabernáculo brana ustedes tienen que tener la señal desplegada sin ella todo su creer es en vano ven usted vivirá una buena vida usted escucha lo que la palabra dice usted va a la iglesia y trata de vivir correctamente eso está bien pero eso no es cuando yo viere la sangre la señal y aquí la señal no es porque que él tenía que ver la química en sí porque la vida había salido de donde había salido era animal pero aquí es su propia vida que estaba en la sangre y la química únicamente era una señal o prueba de santificación pero la vida misma es la señal porque sin la circuncisión sin la señal uno ni siquiera está en el pacto la cosa entera funciona en conjunto si usted dice que está circuncidado a la palabra y solamente a ella entonces usted creerá la palabra y si usted cree la palabra entonces la señal tiene que venir porque él dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo ahí lo tienen oh vaya noten entonces la preparación para su pueblo de la tierra prometida noten lo que él hizo primeramente él tenía un pueblo para el cual había preparado una tierra él había preparado una tierra para ellos ahora él había enviado a ellos la preparación para ello para la gente de la tierra prometida solo era para aquellos que eran predestinados para esa tierra prometida el día de la novia y la manera que él lo hizo él envió un profeta con un mensaje identificándolo por una columna de fuego y dio una señal para que pudieran descansar seguros que era lo correcto así es esa fue su consolación Israel saliendo entonces de Egipto fue un tipo este es el antitipo de la iglesia saliendo de las denominaciones ahora no todos se denominan me refiero a la novia ven algunas personas hay algunos independientes igual de mal que los denominacionales a veces hasta peor yo estoy hablando de la señal aplicada la señal está de acuerdo con toda palabra ven así tiene que ser porque es la palabra es la vida que estaba en la palabra mis palabras son espirituales ellas son vida dijo Jesús ven cuando Moisés comenzó su ministerio en Israel con grandes señales ven ustedes Israel rápidamente se reunió de todo Egipto en Gosén viniendo nuevamente al lugar de origen porque sabían que algo estaba por suceder oh qué tipo oh vienen del este y del oeste vienen de las tierras lejanas así es ustedes han oído el himno a cenar con el rey a cenar como sus invitados cuán bendecidos son estos peregrinos apreciando su bendito rostro resplandeciendo de amor divino partícipes benditos de su gracia como piedras preciosas a brillar en su corona oh Jesús viene pronto nuestras pruebas ahí terminarán oh qué si en este momento el Señor viniere por aquellos que libre de pecado están oh le traería gozo o gran tristeza y desespero cuando nuestro Señor en gloria venga en el aire le hemos de encontrar desplegando la señal yo le resucitaré en los días postrero ciertamente nosotros estamos en esos días la gente se reunió en Gosén ellos estaban listos ellos sabían que algo estaba por suceder ellos estaban igual que observe usted los patos cuando es tiempo de reunirse ellos volarán juntos cuando las abejas todo lo demás cuando se preparan hay algún instinto que los atrae el Espíritu Santo atrae a la gente oh cuando llegó el tiempo para derramarse la ira de Dios todos ahí venían dos patos macho y hembra ahí venían dos gansos macho y hembra ahí venían dos caballos macho y hembra algo les estaba atrayendo los predestinados los demás perecieron oh los demás perecieron pero aquellos que sintieron ese jalón para entrar ellos sabían que ese arca había sido preparada era una señal que venía la lluvia ellos sabían que venía la lluvia no importaba lo que se estaba desplegando ni tampoco lo que pensaron las otras personas ellos sabían había algo en el interior de ellos diciéndoles entren ahí rápidamente entren ahí porque ese es el único lugar que estará a salvo porque Dios preparó un profeta él le envió el arca como señal diciendo entren ahí y la lluvia venía y ellos entraron directamente ahí de dos en dos todos los animales entraron de dos en dos en el arca porque estaban sujetos a eso sin importar que los demás y todo afuera de esa arca pereció todo afuera de la señal de la sangre pereció todo y todo aquel afuera de la señal del Espíritu Santo perecerá no importa que tan bueno o cuanto sea un miembro de la iglesia hubo muchos así en los días de Noé y hubo muchos en los días de Moisés pero el hombre que fallaba en aplicar la sangre como señal él perecía aquellos que fallaron al no entrar en el arca perecieron los que fallaron al no entrar en Cristo porque él es el arca primera de Corintios 12 dice por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo el místico no una iglesia sino en el místico no en las denominaciones el cuerpo místico de Jesucristo por un espíritu E-S-P-I-R-I-T-U con mayúscula espíritu somos todos sumergidos en este cuerpo entonces la señal está sobre la puerta porque usted está en Cristo y él fue aquel el sacrificio suyo que aguantó el juicio y cuando Dios ve eso él no puede hacer nada usted está tan a salvo como puede estar porque Dios y Cristo son la misma persona el espíritu fue hecho carne y habitó entre nosotros y ahí está Dios en sí mismo y ustedes sus propios hijos en su cuerpo ahí lo tienen no la química sino el espíritu yo pasaré de vosotros ellos vivieron de todo Egipto para reunirse en este lugar para que pudieran estar bajo esta señal y ellos han salido de los metodistas bautistas presbiterianos luteranos pentecostales y todo lo demás para entrar bajo la señal exactamente como sucedió en ese entonces la columna de fuego estuvo representada ahí y uno le contó al otro y el otro al otro y aquel al otro y de repente todos empezaron a llegar empezaron a llegar y dieron la señal de Dios ellos dijeron juicio está a la mano luego el profeta dijo yo he oído de Dios habrá una señal y pongan ustedes la sangre sobre la puerta sacrifiquen el cordero pongan la sangre sobre la puerta y eso será la señal porque la muerte está por venir permítanme decirles hoy como su siervo si la señal no está en la puerta hay una muerte espiritual que va a llegar y todas las iglesias están en camino nuevamente al concilio al concilio mundial de iglesias todas ellas van de regreso al catolicismo y únicamente aquellos que son genuinos nacidos de nuevo son los que permanecerán fuera recuerden no las denominaciones pentecostales porque ellas ya están en eso muestra que ellas están muertas ya han perecido ellas sacrificaron ellas han regresado lo pusieron a él afuera de la puerta pero él está buscando la señal pero ha sido porque ellos se confiaron únicamente en hablar en lenguas no vayan ustedes a confiarse en el hablar en lenguas ni en ninguna otra cosa mas permitan que la señal misma esté presente la persona de Jesucristo su propia vida en usted no circuncide solo esto aquello sino que circuncide todo su ser hasta que usted y Cristo sean uno que Cristo esté en usted y su vida viva a través de usted ahora ahora de todo Egipto y ahora fíjense a medida que vemos lo que ellos hicieron a medida que vemos el tiempo aproximándose nos es mandado a hacer lo mismo ¿sabían ustedes eso? noten lo que dijo el profeta y vamos a leer ahora si desean leer en Hebreos el capítulo 10 y si desean leer conmigo quiero leer aquí uno o dos versículos antes de continuar Hebreos el capítulo 10 y empecemos en el versículo 26 del capítulo 10 de Hebreos no yo estoy veamos si si señor los Hebreos el capítulo 10 y el versículo 26 ven porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido veamos ¿tendré esto correctamente? si ahí es si si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios miren aquí el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente ¿cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de Gracia el cual vino de la sangre ministro miembro hombre bueno hombre moral lo que sea usted y usted sabe que Dios le ha liberado de los cigarrillos mujeres ustedes saben que les ha librado de los pantalones cortos y del cabello corto y lo demás que hacían ustedes saben que Él hizo eso pero luego si ustedes se dan media vuelta y hacen afrenta y tienen por inmunda aquella sangre del pacto como si fuese algo inmundo el cual le santificó y le ha traído hasta aquí así como los espías si ellos hubiesen llegado hasta la frontera y mirado del otro lado allá y hubieran dicho pues sé que ahí está pero el obstáculo es demasiado grande parecemos langostas ellos perecieron en el desierto fueron creyentes fronterizos no solo llegue usted hasta aquí diciendo yo creo el mensaje obedezcan el mensaje entren en Cristo usted dice pues yo creo toda palabra dicha hermano Rana eso es bueno pero eso solamente eso solamente es tener la habilidad de leer tome el mensaje tómelo en su corazón de que usted necesita tener la señal la propia vida que estaba en Cristo esté en usted cuando vea eso yo pasaré de vosotros a medida que vemos las grandes señales del tiempo del fin sobre la tierra hoy sabemos que eso es verdad ahora fíjense he esperado por esto por mucho mucho tiempo por este mensaje para ustedes y ustedes han visto las señales del tiempo del fin y yo se los he predicado y se los he mostrado por todo lo que Cristo dijo ¿es esa la verdad? ¿admitirán ustedes a eso? estamos en el tiempo del fin yo no veo que falte nada usted dice ¿y qué de la marca de la bestia? aquellos que rechazan al Espíritu Santo ya están marcados por la bestia el castigo vendrá más adelante ¿ven? en Israel cuando sonaba la trompeta en el año de jubileo todo hombre ¿notaron cuando Cristo leyó eso allí? únicamente leyó la mitad porque solamente la primera mitad aplicaba para ese tiempo ¿ven? me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a predicar libertad y demás ¿ven? pero él y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová el resto él no lo leyó él colocó el rollo en su lugar porque eso es para este día ¿ven? él únicamente leyó una parte la parte que era para su día ahora esto es lo que él va a hacer hoy esto es lo que él está hablando por medio de su espíritu ungido a la iglesia hoy ahora es la hora ahora es el tiempo recibanlo pueblo recibanlo ¿qué? nosotros vemos los horrendos tiempos finales las destellantes luces rojas por todo lugar en la naturaleza vemos la naturaleza destellando la luz de que el tiempo está a la mano lo vemos respecto a la iglesia destellando la luz ella está condenada el tiempo está a la mano ella está en el mundo lo vemos en los en los cielos en el mar en las naciones y en todo en el sol la luna las estrellas señales vemos las señales del tiempo del fin del espíritu santo volviendo sobre la gente como fue en los días del or así como el espíritu santo obró por medio de esa carne humana allá lo cual fue Dios manifestado en carne y como Dios entraría en el hombre él mismo en su novia en aquel día y mostraría la misma señal Jesús dijo que sería de igual manera en los días postreros nosotros lo vemos vemos la misma columna de fuego y aún la ciencia le ha tomado fotografías y demás nosotros vemos que las señales del tiempo del fin están a la mano nosotros sabemos que aquí está y luego viendo esto si es que ustedes me creen si no me creen a mí crean a las señales crean a la palabra porque ellas hablan de lo que yo les estoy diciendo si yo no estuviera diciendo la verdad entonces ellas no responderían Dios nunca respondería a una mentira Dios le responde a la verdad y estas palabras están testificando que yo les estoy diciendo la verdad ellas son las que dan testimonio del mensaje que estoy predicando no solo el ángel que apareció allá sobre el río aquel día que dijo tu mensaje precursará la segunda venida de Cristo pero las mismas obras si no pueden creer que aquel ángel dijo la verdad crean las obras porque la Biblia dice que estas cosas sucederían en el tiempo del fin ellas son las que dan testimonio ellas son las que hablan más fuerte que mis palabras o las de cualquiera son sus palabras ellas dan testimonio del tiempo y vemos estas grandes y horribles señales del fin sobre la gente y señales del tiempo sobre la tierra angustia entre las naciones vemos a Israel en su propia tierra la insignia la estrella de David de seis puntas y Sada la insignia más antigua del mundo la bandera más antigua en el mundo ella es una nación ella es un gobierno ella tiene su propia gente está en la liga de las naciones ella ella está ella tiene todo esto ella está en la ONU y tiene su propia moneda todo Jesús dijo esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca y recuerden la misma noche en que Israel fue hecha nación esa fue la noche cuando me apareció el ángel del señor correcto ahí estamos todos todo está enfocado exactamente la verdad yo no les he mentido les he dicho la verdad Dios ha dado testimonio que yo les he dicho la verdad ahora recuerden yo soy su hermano yo soy hombre ven solo soy un hombre igual a todos ustedes pero alguien tenía que traer esto alguien tiene que decirlo esa no fue escogencia mía sino que fue elección de él y yo les he dicho la verdad y él ha respondido directamente que sí es la verdad cuando vemos estas cosas sobre la tierra hoy oh pueblo esta es la última hora cúbranse con esa señal cuanto antes más bien entren ustedes en la señal entren en la señal viendo la gran señal del fin y el tiempo a la mano advirtiéndonos el tiempo está a la mano oh tomen esto seriamente debemos amarnos los unos a los otros oh vaya debemos estar tan enamorados nunca hablen mal el uno del otro si alguien comete un error oren por él rápidamente estamos unidos en esto con Dios somos hermanos y hermanas oh vivan piadosamente vivan vivan como hijas de Dios vivan como hijos de Dios vivan dulcemente amables humildes no permitan que ninguna malicia entre a su mente en su pensamiento solo solo despidan eso si toca la puerta despídanlo sencillamente digan solo muestren su señal y continúen caminando yo estoy bajo la sangre recuerden hubieron muchos que vinieron por esas mujeres aquella noche diciéndoles oye Gerdie Lily algunas de ustedes salgamos vamos a una fiesta esta noche no no yo estoy bajo la sangre estoy bajo la señal al permanecer aquí mi amor es para mi creador la muerte ronda por la tierra esta noche y hoy día la muerte está en la tierra el juicio está esperando está pendiente atómico e hidrógeno y toda clase de desastres están en espera para las naciones y Dios está moviendo su iglesia y le ha mostrado de todo hemos guardado el cordero por mucho tiempo vigilando viendo lo que él está haciendo fijándonos en su naturaleza y todo pero ahora la señal tiene que ser aplicada tiene que ser aplicada es lo único el que no naciere de agua y del espíritu de ninguna otra manera entrará y debemos amarnos los unos a los otros los creyentes deben separarse del mundo no vayan a tomar esto ligeramente ahora ustedes que están escuchando esto en la cinta ustedes mujeres ustedes hombres escuchen un momento si ustedes en alguna ocasión me han creído pues crean ahora es hora de dejar de discutir el uno con el otro crean el mensaje de la biblia creanle a jesucristo que amense y honren y respétense el uno al otro hombres respeten a sus esposas respeten sus hogares aparejen su hogar porque recuerden este cordero fue para el hogar no solo para uno para el hogar entero también tenía que ser así todo tenía que ser traído debemos amarnos el uno al otro y los creyentes deben separarse del mundo fíjense ellos no se reunían solamente para hablar acerca del mensaje ellos se reunían para aplicar la sangre para aplicar la señal eso es lo que ustedes tienen que hacer pastor Neville y para esta congregación síndicos diáconos y para ustedes hermanos ya es hora que pongamos a un lado todas las fronterías del mundo ahora que hagamos a un lado todo lo demás hemos visto suficiente ya para estar verdaderamente convencidos y la señal tiene que ser aplicada sin ella usted va a perecer usted tendrá que perecer es lo único o no se reúnan diciendo yo lo creo métanse debajo de ella entren en ella se hace como por un espíritu somos todos bautizados en el cuerpo de Jesucristo crean todos con todo su corazón ven él no era responsable por ninguno que no estuviera debajo de eso quien fue ese hablando onda corta de arriba a través del parlante les interfirió ahí yo escuché a alguien de onda corta sí o ellos ellos lo tienen conectado supongo que lo o para los autos disculpen sé que alguien dijo algo y pensé que alguien quería decirme algo y que no lo captaron ven y esa es la razón que yo yo dije lo que dije les vi mirando alrededor yo escuché una voz y pensé que alguien se había parado para decir algo y yo no sabía lo que era ahora ahora gracias pero crean métanse debajo de eso Israel no se reunió diciendo vamos todos hoy a Gosen viajaremos a Gosen montese usted en su camello y nosotros llevaremos la carreta de bueyes y llevaremos a los Pérez de acá y demás y a los Goldberg y todos iremos a Gosen y saben que Moisés va a hablar hoy así no fue no señor hermano fue cuestión de sujetarse a esa sangre ciertamente que sí no para hablar de eso sino de entrar en eso uno de ellos tal vez dijo sabe señor Goldberg yo realmente sé que eso es la verdad sí hermano yo creo que es la verdad yo sé que eso es la verdad señor Lavinsky que piensa usted al respecto es absolutamente la verdad yo vi el poder de Jehová Dios hablando yo vi aquellas ranas salir de esa tierra yo sé que eso no sucedió hasta que él lo habló y sé que ese es Jehová Dios ahora todo eso está bien ¿es usted circuncidado? sí señor ¿es usted un creyente? sí señor entonces cuando usted oyó al pastor Moisés hablar ese día él dijo pero uno tiene que entrar bajo esa sangre pues Dios dijo la sangre es una señal es una señal no importa cuánto usted crea o cuán circuncidado ese es el pacto que Dios le dio a Abraham y los demás ese es el pacto pero usted tiene que entrar bajo la sangre esa es la señal porque él dijo cuando yo vea la sangre entonces pasará de vosotros israelita o quien fuera esto es para denominación o sin denominación cualquiera de los dos el que sea usted tiene que venir por medio de la sangre metodista bautista presbiteriano pentecostales sin denominación lo que sea usted es individualmente usted tiene que venir bajo la sangre ahora no solo hable de eso recibalo escúchenme escúchenme en el nombre del señor escúchenme ven se tiene que venir bajo la sangre él no era responsable por ninguna persona que no estuviera bajo la sangre Dios fue muy claro en que todo aquel que no estaba bajo esa sangre perecería me permiten usar sus palabras todo afuera de Cristo perecerá y como entra uno en Cristo primera de Corintios 12 por un espíritu no por una estrechada de manos ni por una membresía o por una denunación eso es lo que están procurando hacer ellos quizás logren eso pero por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo y si un ángel del cielo enseñare otra cosa dijo Pablo sea anatema ese es el mensaje entre en Cristo miren cualquier persona afuera de la señal Dios no era responsable y Dios no es responsable por ninguna persona grande o pequeño famoso o no famoso rico o pobre esclavo o libre varón o hebra Él no es responsable por nadie que no esté bajo la señal del pacto Él no es responsable usted dice pero oh Señor yo hice esto yo eché fuera demonios Señor yo hice esto yo yo prediqué el evangelio apartados de mí ni hacedores de maldad ni siquiera os conocía Él únicamente reconoce la señal ¿están oyendo? dígan amén ahora bien está sobre ustedes sentado allí en aquel bosque el otro día y los muchachos se preguntaban diciendo van dos días y usted no y yo ni siquiera le había disparado a una sola ardilla preguntaban ¿cuál es la razón? vean fue eso ven dijo ponlo sobre ellos ponlo sobre ellos digo me has hablado hablado a mí al respecto y ahora está todo con ustedes está con ustedes Él no reconocerá nada aparte de ese pacto del Espíritu Santo y usted no puede recibir ese pacto a menos que usted sea salvo santificado y luego bautizado en el cuerpo no puede ser que usted tenga una personificación puede ser que se sienta bien y comienza a saltar hablar en lenguas y danzar en el Espíritu eso no tiene nada que ver con el asunto escúchenlo en el nombre del Señor Dios no reconocerá esas cosas los paganos hacen eso las brujas hacen eso usted dice yo soy un intelectual yo hago esto aquello o lo otro a él no le interesa que tan intelectual sea usted el diablo también lo es ven él solo reconoce la señal ese es el mensaje de la hora ese es el mensaje de este día ese es el mensaje de este tiempo en el nombre de Jesucristo recibalo no un sustituto algo que el diablo le pueda imponer como un amor falso para causarle a un hombre amar a otra mujer que no sea su esposa o a una esposa a algún otro o cualquier otra cosa una cosa deshonrosa ese no es el verdadero amor eso es del diablo esa es su obra es algo que él procura darle a cambio un gozo de beber y sentirse bien y decir me siento afligido saldré y me compraré un cuarto de licor y olvidaré todo eso esa es muerte Dios es su gozo Dios es su fortaleza conociendo el mensaje conociendo la verdad eso nos satisface él es mi plena suficiencia en él todo de lo que tengo necesidad está en él esa es nuestra fortaleza mi socorro viene de Jehová ustedes cristianos miren a él para su gozo miren a él para su fortaleza miren a él para su felicidad él es mi paz él es mi gozo él es mi amor él es mi vida ese es un pacto la señal sobre la puerta no es responsable por una sola persona por una persona no importa quien sea usted él no es responsable por lo que no esté allí y recuerden toda la familia era reunida oh vaya oh recuérdenlo usted dice pues mi papá es predicador mi hermano mi pastor mi eso puede ser cierto pero que de usted recuerden solo a salvo cuando la señal era desplegada si un hombre estaba aquí debajo de esto y su hijo estaba del otro lado de la calle él corría peligro él perecería su papá sería salvo o si el hijo estaba aquí y su papá allá su papá perecería solamente la señal cuando viene la señal entonces pasaré de vosotros eso es lo único usted dice pues mi hijo es predicador y ustedes madres dicen yo tengo el mejor hijo o la mejor hija le cuento son lo más dulce que hay han sido llenos del Espíritu Santo y tienen tanto amor ellos son tan obedientes yo nunca he visto tal cosa y que de usted mamá usted dice pues mi mamá es lo más dulce yo sé que si ella muere ella va al cielo porque ella en verdad tiene la señal hermano Branham pero que de usted hermanita la familia entera tiene que ser traída bajo eso están cansados yo son las 12 en punto un momento podría cortar aquí y empezar de nuevo esta noche pero si ustedes si ustedes están dispuestos a esperar un poco más trataré de darme prisa incluiré esto aquí pues pienso que ahora mientras están bajo la unción sería mejor que lo reciban ahora mismo solo cuando la señal es desplegada entonces toda la familia tiene que estar bajo esa señal la sangre papá mamá sé bien cómo se sienten yo también tengo hijos tengo aún que verlos salvos estoy hablando a mí mismo hoy ven yo tengo hermanos tengo un hermano tengo seres queridos yo quiero verles salvos a ellos también pero recuerden sin tener la señal desplegada ellos perecerán no hay resurrección para ellos esa es la verdad ellos estarán perdidos solo cuando la señal es desplegada miren joshua desearía que tuviéramos tiempo para leerlo anótenlo joshua el capítulo 2 la ramera gentil creyente raab o desearía que fueran las 9 de la mañana me gustaría me gustaría tomar eso y mostrarlo como fue allá ven esta ramera gentil observen toda su familia ella era una creyente toda su familia tenía que entrar bajo ese cordón de grana esa señal ellos tenían que entrar bajo eso de otra manera perecerían ellos habían oído de la ira de Dios habían oído del despliegue de maravillas y señales de Dios entre su pueblo y ellos tenían que recibirlo ella tenía que recibirlo venía el ángel destructor de Dios ellos lo sabían y Josué era ese ángel ellos estaban en línea y también lo está cada nación en todo el mundo en línea para recibir el juicio de Dios esta ramera insignificante ella había oído fe viene por el oír ella dijo todo el país está perturbado a causa de vosotros eso es cierto ahora los espías que habían sido enviados allí para hacer los preparativos y demás cosas ella honró a esos hombres y ella ella quería ser salvo ella dijo sé que vuestro Dios es Dios y he oído las grandes cosas que él ha hecho sé de lo que él ha hecho a Og y sé de lo que ha hecho a las diferentes naciones y veo que los que le aceptan son salvos y los que no le aceptan son destruidos y yo quiero vivir dijo ella oh vaya ahí lo tienen yo quiero vivir porque ellos noten Jericó había oído de lo que Dios estaba haciendo pero no quisieron recibir la advertencia no hay una sola denominación en este país o en cualquier parte que no haya oído de lo que Dios está haciendo ellos no quieren recibir la advertencia su gran poder y señales habían sido desplegados lo que él había hecho él había cruzado directo por el mar rojo como si hubiera sido por tierra seca él causó creó cosas hizo ranas y ojos y pulgas que aparecieran en el aire creándolas por su palabra por medio de su profeta eso no era secreto ellos lo sabían y Rahab dijo yo he oído eso yo no quiero perecer con esos incrédulos no señor sabía que juicio tenía que seguir porque ellos eran próximos en línea ella lo sabía entonces ellos proveyeron una vía para ella escaparlo ellos tenían que haber creído que su propia gran denominación de Jericó era capaz de resistir la ira de Dios ven su propia gran denominación y eso mismo están pensando muchos hoy oh seguramente Dios no hará eso eso fue lo que Satanás le dijo a Eva oh seguramente Dios no lo hará él sí lo hará porque él dijo que lo haría ven y esa es su palabra sí señor el que no naciere y estas señales seguirán a los que nazcan ven en esto conocerán todos que sois mis discípulos y así por el estilo ven muy bien quisieron hacer eso oh que sucedió pues ellos fueron callados aquí no habrá ningún avivamiento nuestra denominación no patrocinará tal cosa nosotros no toleraremos esa clase de insensatez en medio nuestro yo prohíbo que alguno vaya a esa reunión Jericó ahí mismo en la línea de los malditos pero tuvieron que haber algunos muchachos con cintas que entraron secretamente para el bien de la simiente predestinada fueron a su casa y tocaron algunas cintas ella convirtió su propia casa en una iglesia para recibir el mensaje saben aún existen el mensaje de todas maneras llegó a la simiente predestinada nosotros no sabemos cómo llegó allí pero llegó para que el justo no perezca con los injustos Dios se ha cerciorado que así sea hoy si de alguna manera entra sin que se den cuenta nosotros no sabemos cómo aunque ellos no lo patrocinan pero hay por ahí simiente que es predestinada cualquiera que conoce algo de la Biblia sabe que esa ramera era predestinada cierto ella no la Biblia dice ella no pereció con aquellos que no creyeron correcto ella creyó el mensaje de la hora y Dios le dio a ella una señal por sus mensajeros dijeron toma un cordón de grana escarlata y cuélgalo de tu dijeron recuerda si no atas el cordón ahí o lo que dejas ahí por el cual hemos escapado no somos responsables por nuestro juramento y le dijeron si te sales de ahí no somos responsables oh vaya Raab toda simiente predestinada por aquí sal allá y empieza a buscarla trae a tu papá y a tu mamá pues nosotros acabamos de salir debajo de esa expiación allá en Egipto y todo lo que no teníamos bajo esa señal pereció Raab yo te estoy dando un signo es una señal y te lo digo en el nombre del Señor como decirlo si colocas eso ahí yo conozco bien al mensajero yo conozco al ángel de ira Josué él es el mensajero destructor de Dios yo le conozco y él sabe que tiene que haber una señal de aviso y cuelga eso ahí y te aseguro yo te lo juro y Dios hizo juramento también que todo lo que estuviese al descubierto perecería y todo lo cubierto viviría y ahora el mismo juramento es para hoy igual no te dejaré perecer con los que no creen el mensaje y ellos ella había oído de las obras que habían sido hechas y ella lo creyó pero acerca de ella estaba ella y su padre y un par de hermanos o algo fueron los únicos que lo creyeron de toda la ciudad ven que tan poquitos son apenas uno aquí y allá una pequeña familia saldrá de un estado es eso verdad ahora aquí estamos hablando hechos exactamente estamos si usted se va a ver cuál es el antitipo primero tiene que ver cómo es el tipo se tiene que observar la sombra luego se sabrá cómo lucirá lo verdadero ven su poder había sido desplegado estaban próximos para el juicio ellos tenían que creer para poder ser salvos sí señor y estos pequeños estos individuos entraron ahí estos mensajeros y recogieron esa simiente predestinada que creyó ella usó su casa como iglesia para recibir estos mensajeros ellos no los dejaban entrar a esas iglesias no señor ven así que ella y no los dejarán entrar a ustedes tampoco los echarán al mencionar algo al respecto seguro ven ellos reunieron a todos los de su ciudad que creyeron bajo la señal eso exactamente es lo que nosotros debemos hacer hoy si usted quiere que un ser querido sea salvo es mejor que haga que entren ahora mismo ven ustedes cuando la ira de Dios destruyó a esa ciudad tan grande aquel signo de señal guardó la casa de ella a salvo amén que el aviso estaba en su señal o sea la señal estaba sobre su casa cuando el resto de la ciudad se derrumbó hasta el suelo que fue que fue Josué el mensajero de Dios Dios mismo reconoció el mensaje de su mensajero amén eso lo probó eso lo probó ellos reconocieron el mensaje él reconoció el mensaje de su mensajero y mientras el resto de la ciudad se derrumbó ahí permanecía la señal escarlata de Raab sobre la puerta y los demás desaparecieron luego inmediatamente entraron los ángeles destructores y destruyeron todo lo que había en la ciudad no quedando ni fragmentos de los bienes uno sacó un objeto de los bienes y tuvo que perecer junto con su cosa de aquella denominación se apoderó de todo eso y lo destruyó maldito el hombre que alguna vez intente reedificarla su primogénito morirá al él empezar y así de esa manera Dios la maldijo así esa cosa gigante que rechazó el mensaje de gracia y misericordia pensaron que estaban seguros y a salvo mucha gente piensa hoy porque pertenezco a la iglesia estoy seguro y a salvo no crea usted tal insensatez cuando la sangre os será por señal el espíritu hoy es la señal para ustedes la vida que estaba en la sangre la misma pensémoslo la misma señal que ellos usaron en Egipto la misma señal de vida que fue en Egipto que estuvo en Egipto Dios empleó el mismo símbolo allá Josué un tipo perfecto de Jesús fue fiel en cuanto a la señal de aviso que sus mensajeros habían predicado Josué cuando dijo eso dijo no toquen esa casa ni nada en ella está reservada para el Señor amén una gentil una ramera que caminaba las calles sin embargo oyó y creyó y ella aplicó la señal no importa cuán sumergido esté usted en pecado ni lo que haya hecho eso no tiene nada que ver aplique usted la señal es para usted si usted siente algo en su corazón jalando eso es para usted aplique usted la señal y el gran la palabra Josué significa Jehová salvador también Jesús significa el salvador y Josué cuando supo que sus mensajeros sus mensajeros regresaron y dijeron hemos obedecido tus órdenes y sabes hubo una mujer que hallamos cuando pusimos las cintas encontramos una mujer que creyó y le dijimos que todos los que entraran ahí bajo esa señal roja la señal eso significaría ahora yo he predicado eso lo honrarás Josué yo los envié a hacer eso amén y entonces cuando eso Dios lo honró la casa no se derrumbó y cuando Josué se paró ahí y dio la señal para destruirlo todo entró directamente y Rab y toda su gente permaneció y todas sus posesiones amén amén todas sus posesiones estaban en la casa todo a salvo ellos solo permanecieron ahí y no tuvieron que asomarse por la ventana ellos podían leer la escritura mientras afuera rugía la batalla ella vino después y fue cortejada por el general del ejército y fue exaltada y vino a Belén donde la porción suya le fue asignada allí a ellos y ella dio a luz un ella tuvo un hijo muy famoso y ese hijo famoso tuvo otro hijo famoso y ese hijo famoso tuvo otro hijo famoso hasta que el gran hijo famoso llegó volviendo atrás y por Obed y por Isaí llegando a David así es de la ramera Raab por creer ella al mensajero ella aplicó la señal y su casa fue perdonada o ella hubiera perecido allá donde estaba escuchen atentamente ahora oh miren la reconocen ustedes todo bajo eso fue salvo en Egipto todo bajo eso fue salvo en Jericó y todo bajo eso será salvo hoy lo atado por la sangre la sangre del cordero es un tipo de Jesucristo en Hebreos 13 10 y 20 no tengo tiempo para leerlo anótenlo iba a leerlo es llamado el pacto sempiterno la sangre de Jesucristo es llamada el pacto sempiterno si señor el pacto sempiterno porque no fue llamado allá pacto eterno porque aquello no sería eterno cuando somos redimidos entonces ahí todo queda anulado eso es sempiterno lo que significa cierto periodo de tiempo hasta que el tiempo se acabe nunca habrá otro cuando el tiempo se termine ya no necesitaremos un pacto pero hasta que se termine el tiempo necesitamos el pacto ahora recuerden Hebreos 13 10 al 20 un pacto sempiterno la promesa de Dios atada por su sangre nos hace libres del pecado amén no hay pecado en él pecado el Dios carnalidad adórenle a él y desplieguen su poder prometido el pueblo del pacto de Dios atado por la sangre atado por la señal tiene el Espíritu de Jesucristo aquí adentro que el que en mí cree las obras que yo hago también él las hará desplegando el pacto ven Nuevo Testamento Testamento significa pacto es cierto no es así doctor Bell Testamento significa pacto el Nuevo Testamento significa el Nuevo Pacto el Antiguo Testamento era el Antiguo bajo el Cordero bajo el cual la vida no podía regresar para morar en el creyente en el Nuevo Testamento fue el Cordero de Dios y su vida regresa sobre nosotros la vida de esa sangre ven la sangre es vida en el Nuevo Testamento ven la vida viene de la sangre del Cordero lo cual significa el Nuevo Testamento Nuevo Pacto que Dios después de eso escribiré mi ley en las tablas de carne de sus corazones ven no sobre tablas de piedra ni de sangre de Cordero bajo la cual se decía seguro yo tengo la sangre acá ahora que dice que se debe hacer sino sobre las tablas de vuestros corazones ven el pacto del Espíritu que yo haré con el pueblo y esto despliega su poder Juan 14 12 dice el que en mi cree las obras que yo hago él también las hará Nuevo Testamento significa Nuevo Pacto Nueva Vida muestra que Jesús ha cumplido por nosotros todo requisito exigido por Dios para convertirnos verdaderamente en hijos e hijas de Dios bajo la sangre donde ya no hay condenación Romanos 8 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en no para los que lo están creyendo los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme a su Espíritu y mi palabra es Espíritu y es vida ven o como podría tomar un texto de ahí y quedarme un par de horas más pero lo cubriremos rápidamente ahora pues ninguna condenación libres de pecado libres de las preocupaciones del mundo ninguna condenación porque a todos que por un Espíritu han sido bautizados en un cuerpo ahí la sangre del Cordero ha sido aplicada el Dios del cielo le ha aceptado a usted y su vida está en usted y ustedes son hijos e hijas de Dios su carácter es el carácter de Dios que viene a ser alguien sin carácter no señor Dios es un Dios de juicio Él es el Dios de lo correcto tiene que estar en toda la línea nada menos funcionará de esa clase de carácter es usted porque usted tiene el carácter de su padre ven que la vida vigile bien la vida es tomada para el uso de la sangre ven la vida en sí fue tomada ven la vida fue tomada para el uso de la sangre ven la sangre era aplicada y la vida no podía volver sobre el creyente en ese entonces por ser la vida de un animal no la vida pero miren en lugar de ser un ser humano fue un súper 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 ser humano ven y eso hace del ser humano ahora no simplemente un ser humano sino un hijo e hija de Dios de la súper 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 vida que estaba en él regresando sobre usted y lo cambia a usted de un pecador y de las cosas del mundo o de un miembro de iglesia y de un miembro denominacional a un cristiano nacido de nuevo lleno del espíritu la vida de cristo fluyendo de usted como chispas de un yunque a medida que usted camina lleno de virtud y amor y gentileza y el espíritu santo moviéndose hablando oh vaya ahí lo tienen y con qué escuchando el mensaje observando la columna de fuego y la bendita seguridad yo he pasado de muerte a vida noten ahora pues ninguna condenación en lo absoluto y si nuestro corazón no nos reprende entonces recibimos nuestras peticiones ven así sabemos pero si hay pecado en nuestro corazón y nos condena es mejor que que ni empecemos ven usted tiene que librarse del pecado y la única manera de usted librarse del pecado es entrar en él esa es la única cobertura que hay para el pecado es Cristo recuerden la sangre del pacto la sangre del pacto no es reconocida sin la señal a usted no le es posible no lo hará usted dice pues yo yo he sido santificado de cosas esa no es la señal es el espíritu que es la señal el espíritu de Cristo sobre usted créalo ahora fíjense la palabra nos asegura de la promesa todas estas son citas que he establecido sencillamente continuaría predicando todo el día o así parece ven en eso ven la palabra nos asegura de la promesa porque es la promesa la palabra es la promesa y la palabra es Dios y la palabra es es nuestra y nosotros llegamos a ser la palabra y la palabra llega a ser nosotros y si estuvieras en mí y mis palabras estuvieran en vosotros entonces ven llega sencillamente a ser una gran familia ven ella nos da esa seguridad porque pues es parte de nosotros ven ella viene a ser parte de nosotros oh que texto muy bien nos da seguridad de la promesa la señal es la muestra que la compra ha sido hecha y que ha sido aceptado ahora usted no puede obtener el boleto de señal por la tarifa del ferrocarril mientras no pague el precio y la única manera de usted pagar el precio es pagarlo esa es la verdad ¿cómo? creyéndolo recibalo obediencia total a toda la palabra de Dios le dará derecho a usted a la señal obediencia total no a parte de ella no hasta donde llegue su denominación sino a toda obediencia total a la palabra lo cual es Cristo lo trae a uno a Cristo ahora que si usted estuviera todo adentro y sus pies por fuera que si usted estuviera todo adentro con sus manos por fuera con casi todo adentro pero el corazón por fuera ven ven el corazón aún está en el mundo ven pero nosotros no hacemos eso pena y total obediencia lo vuelve a usted y a la palabra en uno usted la cree toda y toda ella está en usted y usted la ve a ella orando por medio de usted usted no anda con un gran alboroto ven usted es un cristiano no importa lo que cualquiera diga ellos nunca lo tocarán a usted usted está en Cristo usted está tan a salvo como puede estar cuando la muerte toca la puerta ella no tiene derechos en lo absoluto porque eso es sencillamente salir de aquí y entrando allá edad no significa nada usted ha pasado de edad usted está en la eternidad porque está en él él es eterno no significa nada que usted sea un joven mayor de edad o anciano o lo que sea bonito feo bajito gordo o lo que sea no tiene importancia no importa usted no anda por ahí y todas estas otras cosas usted usted ya dejó todo eso usted ha muerto su vida está escondida en Dios por medio de Cristo usted está sellado ahí por el Espíritu Santo caminando en Cristo el único objetivo que usted ve es Cristo es todo es lo único usted así camina pero oh vaya con razón solíamos cantar ese corito llena mi camino cada día con amor mientras camino con la paloma celestial permíteme siempre andar con un himno y una sonrisa llena mi permíteme ser un hermano permíteme vivir el ejemplo de lo que Cristo dijo que un hombre debe ser permíteme ser hermano a un hermano un hermano a una hermana permíteme ser un ministro a los ministros permíteme ser un ejemplo de los ejemplos permíteme mostrar al mundo que esta palabra es Cristo y la única manera de yo lograr eso es entrando en él porque yo mismo no puedo hacerlo ni usted puede hacerlo pero permita que la palabra y ustedes sean uno entonces ella misma se manifestará usted será una epístola caminando de Jesucristo cuando él tenga control completo control de usted para cumplir toda palabra si él viene de esta manera yo quiero hacer esto y usted dice no 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 creo eso ve usted aún no está en la palabra ve completo ahora fíjense completamente total obediencia a toda la palabra de Dios nos da derecho a la señal luego cuando oramos tenemos que tener la señal para presentar con nuestra oración si usted dice yo he orado señor pero realmente no he pues así no es vale más que se detenga vaya primero obtenga la señal ven porque esa señal es lo que él reconoce ven si señor cuando oramos tenemos entonces que presentar la señal señor te he obedecido completamente yo me he arrepentido de mis pecados tengo el sentir que me has perdonado he sido bautizado en el nombre de Jesucristo el Espíritu Santo está sobre mí ahora yo tengo necesidad de cierta cosa para tu gloria señor yo la pido eso ahora es mío entonces hay algo que ancla aquí adentro es suyo eso lo concluye entonces queda concluido queda concluido y resuelto yo pido esto yo lo pido es necesario que lo tenga ven yo lo quiero para tu gloria ven pues así es entonces él simplemente se lo da usted entonces sabe que es suyo así es con nuestros hijos y demás aplicamos la sangre creyéndolo es todo muy bien entonces que hace él cuando usted la tiene y puede presentar la señal juntamente con su oración eso muestra que usted ha llegado a obediencia a toda la palabra de Dios cuando usted tiene la señal muestra que usted ha obedecido toda palabra luego usted y la palabra son uno usted solo está pidiendo por lo que usted es entonces pues usted lo sabe si yo le digo a esto mano obedecen alcánzame ese pañuelo ella lo hace ven la mano me obedeció porque porque es parte de mí ven entonces cuando usted y la palabra llegan a ser uno toda promesa gloria a Dios toda promesa es suya le obedece entonces es mejor que tenga cuidado de lo que quiere hacer usted no metería la mano en el fuego solo para decir mírenme lo que hago o no no ven pero si hubiera algo en ese fuego para sacar entonces me obedecerá ven eso es verdad vean ustedes querrán vigilar lo que están haciendo esa es la razón que el Espíritu Santo reservadamente repartió y así ustedes saben lo que quiero decir porque algunos usted no va a querer un verdadero siervo de Dios no se exhibe con eso lo ven por eso es eso sería hacer un espectáculo cuando oramos presentamos la señal eso muestra que hemos obedecido completamente Pablo nos dice que la sangre habla ahora cualquiera sabe que realmente la sangre en sí no puede hablar es un químico es cierto ¿cuántos lo saben? pero ¿cuántos saben que la sangre habla? si usted quiere anotar eso es Génesis 4.10 Dios dijo ¿dónde está tu hermano? dijo su sangre clama desde la tierra contra ti amén ¿es cierto? su sangre estaba hablando aleluya Dios dijo ¿qué respecto a él? y él respondió ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? dijo su sangre clama su sangre clama es una señal es una señal es una señal que había sido asesinado su sangre clamaba contra él ahora si usted busca eso en Génesis 4.10 y después en Hebreos 12.24 empiece a leer en Hebreos 10.12.4 dice la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel vean Abel él era un hombre justo él murió él murió inocente por andar en el camino él estaba en el camino parándose por la verdadera revelación que él tenía él habló eso clamó la sangre justa de Abel clamó en contra de Caín pero la sangre de Jesucristo no solo clamó pero redimió habla mejor los hace hijos e hijas los esconde de la ira de Dios la sangre de Abel no podía esconder a Caín pero la sangre de Jesús si puede así que Caín sal fuera hoy si usted ha sido un perseguidor de la palabra y dice los días de los milagros han pasado este asunto es toda una tontería y todo eso ella está clamando la sangre de Jesucristo clama pero hay perdón en ella si solo usted la acepta desearía poder permanecer en eso un rato ven la sangre habla mejor créanlo por seguridad luego apliquen ven crean para aquí está por lo que usted quiere creer vea usted desea su propia seguridad entonces crea por su propia seguridad y luego aplique la señal para toda la familia ven usted dice y como puedo hacer eso reclámelo si eso funcionó en usted entonces usted y la palabra vienen a ser uno amén amén lo ven vea eso funciona para los dos usted y la palabra son uno después aplique eso a sus hijos aplique eso a sus seres queridos como Raab ella aplicó la señal a su papá ella la aplicó a su mamá ella la aplicó a sus hermanos y hermanas y los metió a todos aplíquela usted diga señor voy por mi hijo voy tras mi hija yo la reclamo Satanás suéltala yo vengo por ella yo aplico mi señal el Espíritu Santo oh Espíritu Santo que mora en mí rescata ahí a mi hija voy a ella ahora con tunción sobre mí él lo hará amén así hicieron en Egipto así hicieron en Jericó si quieren leer otra Hechos 16 31 Pablo le dijo al centurión cree yo soy el mensajero de la hora cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa es correcto crea usted por su casa tráigalos a todos bajo esto ahora ustedes han visto al Dios del cielo obrar un milagro esto es antes que venga el juicio lo creen ustedes sí qué puedo hacer él dijo levántate y bautízate Pablo lo llevó afuera y lo ortizó diciendo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa creer qué creer en el Señor Jesucristo por su casa aplique la señal a su casa luego que hace uno cuando la ha aplicado a su casa saque toda la basura tome todas las faldas cortas los pantalones cortos las barajas los cigarros y los televisores y cuanto más y arrójelos por la puerta cuando usted vaya a aplicar la señal no tolerará tales cosas sí señor saque todo eso todos los bailes y fiestas y el rock and roll y los periódicos inmundos y las cosas del mundo bote eso por la puerta diga estamos limpiando aquí este lugar como hizo Jacob él dijo le dijo a su esposa y a todos ellos dijo laven sus vestiduras y todo bote en esos dioses amén ¿saben lo que dijo Josué antes de cruzar hacia el otro lado? les dijo laven sus vestiduras y no lleguen a sus mujeres y demás y prepárense porque dentro de tres días cruzaremos el Jordán amén él estaba preparándose estaba aplicando la señal amén eso es prepárense apliquen eso créanlo limpien todo permitan que sus hijos su familia que sus seres queridos vean esto en ustedes así es eso surtirá efecto sí señor entonces aplique la señal en oración con consideración creyendo aplíquela con tal amor y demás hasta saber usted que eso va que va a acontecer es todo aplíquela con confianza creyendo que esto va a ayudar cuando usted le hable a ese niño cuando usted le hable a su esposo hable con su esposa que hable con este ser querido crea que esto ayudará solo permanezca allí y diga señor yo los he reclamado ellos son míos los estoy obteniendo para ti señor aplique eso y crea esa atmósfera a su alrededor para que ellos se sujeten directamente a eso ven oh usted es usted es si usted tiene la señal entonces usted crea un espíritu a su alrededor una fuerza que cuando usted camina la gente sabe que usted es un cristiano anhelarán que usted les diga algo ellos creen su palabra y lo que usted dice a eso se aferran ven es así aplique la señal y luego camine con ella reclame su hogar usted tiene que hacerlo ahora este es el tiempo del atardecer ahora han estado escuchando por mucho tiempo ahora este es el tiempo de la tarde es tiempo ya de aplicar la ira azotará uno de estos días y podría entonces ser demasiado tarde ven apliquen la señal con confianza si ustedes quisieran leer eso lean esto aquí la escritura que tengo anotada para esto es leer Efesios 2.12 y si ustedes lo quieren anotar fíjense en Efesios 2.12 cuando uno lo lee dice esto que no servimos a obras muertas sino a un Dios vivo con obras vivas amén oh vaya con obras vivas y señales vivas ¿creen ustedes en señales vivas? también anoten Hebreos 9.11.14 si quieren anotarlo señales vivas obras vivas apliquen eso no credos muertos yo llevaré a mi hijo a la iglesia y veré que se una a la iglesia un buen joven cristiano un buen amigo verdadero compañero un individuo sincero él él vino aquí fue bautizado su madre dijo desearía que hubiera sido a una iglesia más grande si quería ser ser bautizado ven vean él simplemente no quería viejos credos muertos y cosas ven nosotros nosotros no servimos credos muertos ni a dioses muertos nosotros servimos a un dios vivo cuya sangre fue derramada allá y la señal ha sido aplicada a nosotros para que también vivamos amén si señor no sirvan a credos muertos ellos hasta niegan tales cosas como la señal ellos dicen los días de los milagros han pasado no hay tal cosa como el bautismo del espíritu santo para que unirse a algo así ven no hagan eso apliquen la señal luego sirvan al dios viviente para obras vivas señales vivas señales que sanan a los enfermos resucitan los muertos predicen cosas hablan en lenguas interpretan y cada vez perfectamente correcto profetizan y dicen que esto y aquello sucederá mostrando señales arriba en el cielo y en la tierra señales y maravillas amén hablando exactamente lo que la biblia dice que acontecería sirvan al dios vivo apliquen la señal no vayan a esas iglesias para unirse a esas obras muertas y cosas como esas porque ellos ni siquiera creen en tales cosas como señales pero nosotros que creemos amén sabemos que ellos dicen no existe tal cosa como una señal eso o eso es una tontería lo que ellos hablan ahí es locura pues no existe tal cosa pues ustedes mujeres oh ustedes ustedes pues ustedes no su vestimenta que tiene si tiene que ver la biblia dice que tiene que ver su cabello con la biblia lo dice eso esas sencillamente son las diferencias ven no manejes ni aun toques ni gustes el es dios ven ahora eso si tiene que ver en algo ahora ellos piensan que es una locura pero para nosotros que creemos y conocemos la verdad sabemos que esto es su presencia viva porque hace las mismas cosas que hizo cuando él estuvo aquí sobre la tierra amén oh dicen ellos eso solo se imaginan que ve en esa columna de fuego oh no oh no no nos imaginamos nada ellos creyeron también que Pablo se lo había imaginado Egipto creyó que Israel se lo imaginó pero eso los llevó a la tierra prometida si señor nosotros no Hebreos 13 8 ustedes saben Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos si están anotando eso ven que él es el mismo eso eso no es no es algo imaginado cuando yo anoto estas escrituras que escribo aquí yo sé donde están las citas y así es como voy a ellas ven conociendo que es su presencia viva porque él obra igualmente en este espíritu ahora si la cosa se hubiera convertido en algún credo o denominación entonces sabríamos rápidamente que no era Cristo es cierto eso si yo les guiare a algún credo o algo o a otra cosa sería enviado por alguna denominación pero yo no les estoy trayendo credos y no les estoy enseñando denominacionalismo yo les estoy enseñando la palabra de Dios la cual es el poder de la resurrección de Jesucristo manifestada no solamente para mí pero para el que lo desee ven que usted usted es mi hermano yo no soy una gran persona y usted una persona pequeña todos somos personas pequeñas ante Dios ven somos sus hijos pequeños nosotros no sabemos nada de lo que realmente debemos saber él nos deja saber según su voluntad y estamos agradecidos con él por lo que sí conocemos de sus bendiciones y yo no comparto esto solo para mí yo quiero compartirlo con ustedes ven quiero que ustedes entren en esto y yo quiero que ustedes reciban esta señal y si no lo han hecho muchos de ustedes la mayoría ya lo han hecho pero si algunos no lo han hecho vean estoy hablando también en la cinta ustedes comprenden y mucho de esto y no me refiero aquí en la iglesia todos hemos salido supuestamente pero probablemente habrá miles y miles que oirán la cinta ven y eso es un ministerio habrá alguien que se infiltre en Jericó ustedes saben con una cinta así que queremos nosotros queremos captar esa simiente predestinada cuando eso entre ahí ven porque la ira viene sabiendo que es la presencia del Dios viviente prueba que Dios le ha levantado según su palabra prometida un poco y el mundo no me verá más Jericó Egipto ellos no me verán más pero vosotros me veréis porque yo yo el pronombre personal al que siempre se refiere ven yo estaré con vosotros yo soy la señal mi resurrección es la señal las obras que yo hago identificarán me identificarán a mí en vosotros como fue en los días de DeLoc así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre cuando salga el mensaje de la tarde pero sucederá que al atardecer habrá luz como en el tiempo de la tarde entonces la luz se encenderá oh gloria a Dios me hace sentir como si pudiera atravesar una tropa y saltar una muralla ven ven al atardecer habrá luz así es el profeta lo dijo ahora yo estaré con vosotros estaré en la edad de Lutero yo estaré en la edad de Wesley yo estaré en la edad Pentecostal pero al atardecer vendrá la luz los denominacionales desvanecerán y entonces la señal será aplicada y todos estos que fueron honestos de corazón durante todo esto sin ustedes ellos no serán serán perfeccionados pero en ustedes es como la cabeza teniendo que irse para llevar al pie la cabeza tiene que irse para llevar la mano la cabeza tiene que irse para llevar el corazón la cabeza tiene que irse para llevar la boca ven la cabeza tiene que irse y ahora estamos en el tiempo en que la señal fue aplicada sobre el tintel de la puerta ven y sobre los postes mas cuando yo viere la sangre siendo señal pasaré de vosotros me daré prisa ahora lo más rápido que pueda solo como 5 minutos más o 10 y terminaremos prueba que Dios le levantó a los muertos ¿lo creen? Él está vivo hoy en medio nuestro y ese yo es Cristo y ese yo está con nosotros hasta el fin eso es sencillamente la consumación que quiere decir el fin del mundo yo estaré hasta el fin del mundo de acuerdo a su palabra prometida Él lo prometió y las obras que yo hago también las haréis vosotros esto no es tontería para nosotros es la señal es la señal nosotros aceptamos este sacrificio sagrado de sangre nosotros aceptamos su sangre sacrificada que nos da la vida la señal un sello de su promesa Efesios 4.30 dice grieve no el sangre no Efesios 4.30 dice y no contristeis la sangre no y no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuisteis pactados guardados usted ha sido pactado así es una señal el Espíritu Santo será el sello cuando algo es sellado con un sello más vale que usted no lo rompa usted no puede romperlo no el sello de Dios no ven porque usted ha sido no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención cuando el cuerpo se ha levantado es una simiente una señal que la simiente ha sido germinada con vida eterna Zoe mi propia vida y yo la resucitaré nuevamente en el día postrero y a medida que usted camina usted tiene confianza que la vida de Cristo está en usted y usted está en él por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo y sellados ahí por el Espíritu Santo entre creyentes como estos hasta el día que Jesús nos levante oh vaya aplique el sello eso es lo que significa para nosotros esperamos que este sacrificio nos dé vida y lo hace nos da la señal y aplicamos la señal la cual es el sello hasta siendo siendo partícipes de esto que gran cosa es siendo partícipes bautizados bautizados por este espíritu en ese cuerpo mítico dije bien esa palabra mítico místico cuerpo místico cuerpo místico de Jesucristo vean el Espíritu Santo dijo estás diciendo eso mal un bruto como yo más él dijo estás diciendo eso mal dije mítico que debería ser cuerpo místico de Jesucristo ven el cuerpo místico de Jesucristo nosotros no necesitamos de una educación necesitamos el Espíritu Santo es él seguro ven eso hubiera sido causa de tropiezo para alguien en algún lugar para algún educador ahora espero que lo capte correctamente el cuerpo místico será por algo o si no él no hubiera dicho eso ven él está aquí ahora mismo él está aquí en el púlpito él está por todo el lugar es él ven y en él no hay muerte en él no hay tristeza en él no hay cansancio en él no hay pecado en él no hay enfermedad en él no hay muerte nosotros estamos en él si Satanás intenta pasarle algo como enfermedad sencillamente tome usted su señal y aplíquela oh vaya tome su señal y aplíquela que usted es un producto comprado por Jesucristo la señal la señal significa que su pasaje ha sido pagado él le dice cuando mueras estarás perdido dígale estás equivocado yo tengo un producto adquirido soy un producto adquirido yo tengo la señal cuál es la señal él sabe lo que es no no a él no se le engaña él sabe lo que es ahora tal vez ustedes hablen con algunos de estos predicadores y ellos les discutan pero no así con Satanás él sabe bien ven oh sí saben él se estrelló con esto unas dos o tres veces y cometió el error allá en la tentación Satanás sabe de lo que usted está hablando solo muestre esa señal él huirá sí porque que es es un producto sellado él no puede abrir eso y meter algo allí que no es correcto dígale quita las manos yo he sido sellado oh vaya un producto sellado sí señor usted ha sido comprado sostenga la señal sobre su inmovible fe suya en su promesa y véalo huir la oración del justo obrando eficazmente puede mucho ven ven hagan uso de esa señal para eso es Satanás está ahí para tentarles él estuvo en Egipto para tentar pues ustedes saben aquel día cuando Raab puso esa cuando la ramera colgó ese cordón aquel cordón me imagino que algunos de esos soldados se mofaron e hicieron burla diciendo esa vieja loca ahí arriba ella está trastornada en la cabeza miren lo que tiene ahí ajá pues donde han oído ustedes tal cosa pues el doctor fulano de tal de por acá dijo eso no tiene nada de cierto pero si lo tenía porque un mensajero de Dios trajo el mensaje y se los dijo podrían ustedes imaginar a los egipcios diciendo parece que miren todos aquellos santos rodadores fanáticos locos poniendo sangre ajá ahora si les va a costar lavar eso oh vaya esas grandes casas cubiertas de sangre oh que olor te apuesto que eso será horrible en unos días eso no significa nada y sabes por qué porque el santo padre fulano de tal lo dijo pero si sirvió de algo si eso si significó algo y si significa algo para nosotros los que creemos ven solo recuerden la fe inmovible que ustedes tienen en esta palabra ahora ustedes ya no son Eva ven ustedes no son como estos que dudan y pues comprometiéndose con Satanás ustedes guardan toda palabra de Dios ven Eva dijo pues el señor lo dijo y Satanás dijo pero sabes el señor seguramente no le haría algo así a una persona tan amable como tú o tú eres tan hermosa él no lo haría o si él lo hará seguro él dijo que lo haría pues mi papá era un ministro yo he sido un ministro eso eso no me importa sin la señal usted está perdido la ira está sobre usted ven eso es todo si no tiene la señal ven seguro él dijo que lo haría y lo hará eso queda establecido él dice que lo hará oh yo creo que los días de los milagros han sí pero él dijo que no yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos ven eso es exactamente lo que él prueba a hacer ahora para nosotros lo sabemos para ellos no lo creen más nosotros si lo creemos sabemos que es la verdad ven ahora estando en eso llegamos a ser parte de la palabra y luego ponemos la señal el espíritu sobre la promesa yo soy Jehová tu sanador ahora prepárense para el servicio de sanidad de esta noche ven tomen la señal colóquenla sobre la palabra sobre su fe inmovible en esa palabra y él saldrá ahora eso eso lo saca a él porque en él no existe tal cosa como desearía poder testificar un poquito ahora de algunas cosas que he visto suceder en las últimas semanas ven o de lo que podría testificar saben Lucas dijo si todo lo que Jesús hizo se hubiera escrito en libros no habría suficientes libros en el mundo para escribirlo solo lo que yo he visto en mi propio ministerio que le he visto a él hacer no se podrían amontonar los tomos aquí en esta plataforma si yo lo escribiera en detalle lo que le he visto a él hacer solo en mi propio ministerio lo que le he visto a él hacer ven él ha tenido más éxito en mi ministerio de lo que tuvo en el suyo ahora recuerden él tuvo más éxito no yo él lo tuvo gloria aleluya él ha tenido más éxito en Jeffersonville que tuvo en Nazaret obrando en aquella ciudad perversa y en esta ciudad perversa amén gloria porque allá no pudo obrar maravillas pero aquí sí pudo al fin y al cabo pudo lograrlo aquí él pudo hacerlo aquí quizás haya tenido que tomar gente de otras partes pero de todos modos él él lo logró así que él tuvo más éxito aquí mismo que tuvo en en Capernaum o en Nazaret esos lugares él ha hecho mayor cantidad de milagros aquí en este tabernáculo que hizo en todo su ministerio en la tierra así es él lo hizo que del resto del mundo o vaya ahora eso es lo que él ha logrado ahora recuerden él ha hecho ahora no he dicho que las hice yo ven no porque no lo hice yo yo simplemente solo lo he amado y solo me he rendido a él y he hablado lo que él me ha dicho y el Espíritu Santo trató también con las otras personas y ellos creyeron lo que él dijo y entonces él hizo la obra eso es todo si él consiguiera que todos creyéramos que no haría él ahora mismo si consiguiera que todos creyéramos ahora mismo no quedaría una sola persona enferma en todo el pueblo así es si él consiguiera que todos creyeran todo eso se acabaría ven sostenga su señal sobre su inmovible fe en su palabra prometida y Satanás huirá ahora si voy a terminar Dios una vez dio otra señal al mundo fue el arco iris se acuerdan de eso él siempre siempre permaneció fiel a esa señal porque él la dio como señal por estos miles de años él nunca ha fallado en desplegar esa señal es correcto ¿por qué? él la honra él la dio él le dio al mundo una señal que jamás volvería a destruir al mundo con una inundación y él siempre siempre desde aquel día la ha desplegado hay ciertos elementos en el aire que forman ese arco iris cuando llueve y sale el sol eso lo muestra el sol seca la lluvia así que él puso el arco iris ahí para probar que jamás habría suficiente agua que cayera sobre la tierra para destruirla otra vez ese es su pacto es una señal él dijo les daré esto por señal él honró su señal él honró su señal en los días de Noé él aún la muestra él honró su señal en Egipto él la honró en Jericó y él todavía la honra hoy él para siempre honra sus señales cuando son desplegadas por estos miles de años a él le ha complacido desplegar esa señal él nunca la olvida él no olvida su señal ahora no importa cuánto cambie el mundo el arco iris sigue ahí ven él honra la señal así también hoy él honra su señal no importa cuánto cambie la iglesia o cuánto haga esto Dios todavía honra su señal y eso únicamente nos muestra que él nunca falla en respetar lo que él hace y lo que él dice nosotros aceptamos y respetamos eso al menos yo él también espera que nosotros despleguemos su señal sobre nuestra fe contra Satanás y todas sus sectas incrédulas y denominaciones que nosotros creemos que su promesa es verdad y que hará lo que él prometió ahí está la iglesia con razón ellos no pueden llegar ni a primera base como decimos nosotros disculpen la expresión con razón no llegan a ningún lugar sino regresar a una denominación y fabricar una serie de gente bien vestida y pulida intelectualmente educados nunca llegando a ningún lugar porque eso es lo que despliegan yo soy metodista yo soy presbiteriano y eso es todo lo que ellos son pero los creyentes toman la señal y lo que Jesús empezó a hacer en Galilea él continúa haciendo hoy por el despliegue de su señal el Espíritu Santo otra vez sobre la iglesia pues no fueron los hechos de los apóstoles fueron los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles y esa fue una señal dijeron que tuvieron que tomar en cuenta a Pedro y Santiago cuando ellos Pedro y Juan mientras pasaban por la puerta llamada la hermosa viendo que ellos eran ignorantes tal vez ellos se hubieran expresado a su manera ignorante y mal pronunciada pues quizás tenían toda clase de gramática que estos no podían entender ellos tal vez no podían descifrar con toda la matemática de la escritura pero estos tuvieron que notar que ellos habían estado con Jesús ellos habían desplegado esa señal porque el mismo espíritu que estaba sobre él antes de su crucifixión estaba sobre ellos después de la resurrección amén entonces eso le hace a él hebreos 13 8 Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos así es como nosotros sabemos que él vive porque ¿cómo? ¿cómo sabemos que nosotros vivimos? porque él vive y sabemos que vivimos porque somos como él y estamos en él y él dijo porque yo vivo vosotros también yo soy él en apocalipsis que estuve muerto y que vivo por siglos de siglos y si si morimos a nosotros mismos y llegamos a vivir en él entonces estaremos vivos para siempre y entonces su vida en nosotros es como la vida de cualquier otra cosa sencillamente despliega lo que él fue y eso le hace a él el mismo ayer y hoy y por los siglos ahora ¿cómo puede alguien negar esto? ¿pueden ver obras muertas? sirvan al Dios vivo por el eterno quiero decir el pacto sentiterno de la vida que estaba en la sangre de Jesucristo ahora avanzando para terminar yo bien yo creo que sencillamente pararemos vean desplegando la señal de su gracia su amor ahora sin aplicar esta señal ahora es la señal ¿qué es la señal? la señal es una muestra de una deuda que ha sido pagada el precio requerido ha sido pagado el precio de nuestra salvación fue muerte y nadie sino Cristo pudo pagarlo y no el espíritu de una denominación ni el espíritu de un papa ni el espíritu de algún hombre o algún santo sino el espíritu de Jesucristo sobre la iglesia es la señal que la deuda ha sido pagada y que él ha cumplido todo requisito que Dios requería y nosotros y él somos uno en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el padre y el padre en mí y yo en vosotros y vosotros en mí aplique la señal aplique usted la señal de su resurrección que por él ser resucitado para justificación nuestra él también nos ha resucitado juntamente con él y ahora estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús bajo el compañerismo de la señal mientras Israel permanecía allí y los gritos ocurrían en la calle ellos no tenían nada de qué preocuparse lo único era estar seguros que la sangre la señal estuviera desplegada y eso es lo único de lo cual tenemos que preocuparnos ahora mismo hay problemas surgiendo en el camino amigos no tardará mucho los problemas vendrán ustedes lo saben asegúrense que la señal esté desplegada y la señal es el Espíritu Santo porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo así hechos partícipes de su gloria en nuestra marcha ahora a esa tierra a casa a la tierra prometida ¿le aman? ¿creen ustedes la señal? ¿cuántos quisieran decir ahora mismo oh hermano Brana ore por mí que yo entre bajo esta señal inclinemos nuestros rostros Señor Jesús el más bondadoso cuando el mundo estaba en pecado y nadie podía ayudar Dios en misericordia mostrando de antemano por tipo que verdaderamente venía una señal que podía quitar el pecado no solamente cubrirlo sino que podía quitarlo y Jesús vino en el tiempo oportuno y él derramó la sangre su propia vida quitando haciendo expiación por nuestros pecados y después presentándose de nuevo en la forma del Espíritu Santo lo cual es ahora la señal que será guardada por la iglesia hasta que él venga porque el apóstol Pedro dijo para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Señor por tu gracia por tu ayuda reclamo a todo aquel que oyere este mensaje yo los reclamo para Dios te pido Señor por tanto los que están aquí esta mañana y por aquellos que lo oirán en la cinta y si hubiere una simiente en alguna parte que es predestinada Señor para oír la palabra de este último día que ellos vengan ahora dulce y humildemente y entreguen sus trofeos al pie de la cruz o ellos mismos como trofeos de la gracia de Dios que los ha llamado y que ellos sean llenos con el Espíritu Santo y desplieguen la señal de la vida de Jesucristo en su resurrección mientras permanezcan aquí en la tierra concédelo Señor estas palabras Señor quizás no las haya pronunciado correctamente y de ser así ruego que el Espíritu Santo tome estas palabras y las presente como deben ser presentadas para que la gente entienda y sepa sin ninguna malicia y déjales saber que el amor es correctivo y que también sepan ellos que es por razón de la hora en que vivimos y la cercana venida del Señor y vemos las grandes luces rojas destellando por todo el mundo que el tiempo está a la mano que el pueblo reciba el Espíritu Santo en este día lo pido y los presento a ti en el nombre de Jesucristo y permite que eso nos sea señal mientras vivamos lo cual tú prometiste que sería y es fácil pedir eso porque tú lo prometiste y sé que así será en el nombre de Jesús oramos amén ahora con nuestros rostros inclinados un momento en fe creyendo he orado por ustedes hasta donde he podido yo yo oré con sinceridad hasta donde yo sé orar miren estoy consciente de ¿saben qué? son sus diezmos y ofrendas por lo que yo vivo es por su apoyo aquí en la iglesia que tengo a quienes predicar es su amor y sus amén y su compañerismo y sus amables palabras allá entre el mundo a donde ustedes van a los diferentes estados a través de la nación son sus palabras que ayudan a llevar el mensaje son ustedes nosotros somos socios en esto con Cristo somos hermanos y hermanas y él es nuestro rey y yo los amo yo yo donde estoy yo quiero que estén ustedes conduzco a través de la nación para hablarles un par de veces anhelo congregarme con ustedes aquí el domingo en la mañana yo los amo yo siempre los he amado a veces tengo que hablar duro pero solo es siendo correctivo vean es porque yo los amo ¿ven? y yo no quiero que esto se les pase ustedes no deben permitirlo ahora dulce y humildemente con todo lo que está en su corazón bien adentro en lo más profundo solo recibalo diga Señor Jesús en este momento toma todo lo que hay en mí que no es como tú eres y permíteme sacar todo mi orgullo todo lo que hay en mí toda la basura toda la incredulidad que hay en mí todo eso yo yo ahora lo descarto Señor yo simplemente lo echo fuera y permite al dulce Espíritu Santo de Dios como una paloma descender entrando en mí yo yo quiero vivir eternamente Señor yo yo quiero que tú me ayudes en este momento concédelo ahora mientras oran y vamos a tararear este himno o cantarlo juntos suavemente yo le amo y recuerden viene por amor porque Él es amor mientras pongo mis manos sobre estos pañuelos pues la gente quizás se los lleve antes de esta noche I love you I love you I love you because He first loved me and purchased my salvation I love you I love you Ahora sencillamente rindan su vida a Él. Amor, amor, ámenle a Él. Vean lo que Él ha hecho por ustedes. Es por amor. El amor produce la obediencia. El amor produce el noviazgo. El amor produce el matrimonio. Y para allá es que nos dirigimos, a la cena de las bodas del Cordero. Puedo oír a mi Salvador diciendo que también Él me ama. Y yo a ti. Yo con todo su corazón sienta algo muy dulce entrando en usted. Ese es el Espíritu Santo. Levantaré mis manos con la audiencia durante la música. Si he pecado, si he hecho algo mal, estoy ahora orando por usted y por mí mismo. Si he hecho algo mal, mis manos hacia ti, Señor, significan que estoy arrepentido. Mis manos hacia ti, Señor, significan que no, no quise hacerlo. Y, Señor, sé que estoy muriendo. Yo tengo que partir de este mundo en forma física y quiero encontrarme contigo. Mis manos significan, acéptalo, Señor. Lléname del Espíritu. Derrama sobre mí la señal de tu amor, el Espíritu Santo, el cual me hará vivir dulcemente, mansamente, haciéndome vivir la vida que estaba en Cristo, para que así mi corazón se inquiete por otros, y que yo escasamente repose, de día o de noche, hasta no traer a todo el que yo pueda. Seré como los mensajeros a Jericó. Iré a toda persona que pueda y veré si puedo hacer que vengan bajo el pacto de sangre, bajo la sangre del Cordero, para que ellos quizás reciban la señal. Vean, la sangre purifica. El Espíritu es la señal que la sangre ha sido aplicada. ¿Ven? El Espíritu es la señal que la sangre ha sido aplicada. Mientras la sangre no sea aplicada, el Espíritu no puede venir. Pero cuando la sangre es aplicada, entonces el Espíritu es la señal, diciendo a usted que su fe en la sangre ha sido aceptada y su pasaje está pagado. Su pasaje ha sido pagado. Todo queda concluido. El caso queda cerrado. Usted es un cristiano. Usted es un creyente. Cristo está en usted y usted está en Cristo. Con sus corazones ahora inclinados ante Dios, su pastor, el hermano Neville, despidiéndonos con sus palabras y lo que él vaya a decir. Recuerden el servicio esta noche, el servicio de sanidad. Vengan temprano. Empecemos a las siete para yo estar en la plataforma a las siete y media. ¿Estará bien así, hermano Neville? Luego vamos a celebrar la Santa Cena esta noche. Vengan. Por la tarde, permanezcan con esto. No dejen que este mensaje se aparte. Recuerden, nunca permitan que este mensaje se aparte. La sangre os será por señal que la vida ha sido sacrificada. ¿Ven? Y cuando yo viere la sangre, pasaré de vosotros. El Espíritu Santo es la señal que la sangre ha sido aplicada a su corazón. Y esa es la señal que la sangre ha sido aplicada. Si nunca ha sido aplicada, entonces la señal no llegará. ¿Entienden? Díganme. La sangre tiene que ser aplicada y después viene la señal. Es la señal que la sangre de redención ha sido aplicada y que su pasaje está pago. Dios les bendiga. Hermano Neville